Es mi perro, es perfecto En la bailona en miñería, es hora de conversar sobre los misterios del espacio Iniciamos el viaje a lo desconocido, junto a Rodrigo Fuenzalida Director de la agrupación de investigaciones ovniológicas de Chile, ION Una de las más abogadas con exactamente 14 minutos Y bueno, ustedes ya saben, ya se encuentran acá Son los amigos de ION, bajo la dirección de Rodrigo Fuenzalida El investigador en terreno, Erick Bellido Y nuestro astrónomo, Carlos Ibáñez Les vuelvo a reiterar la bienvenida, porque soy una persona muy cordial y muy educada ¿Cómo están, muchachos? Bueno, entremos de lleno ya, la gente está en espera ¿Cómo te fue, Rodrigo, en este evento de características mundial realizado en Brasil? Bueno, bastante bien, diría yo que fue un gran encuentro con grandes amigos ufólogos Por ahí tuvimos gratos días compartiendo con Boris Zhurinov, que es el presidente de la Sociedad Rusa Ufología Con mi gran amigo también, Javier Sierra, subdirector de la revista Más Allá A su vez concló de ir como... Una entidad muy similar a lo que es el equivalente a la NASA Una versión quizás más modesta, pero bastante avanzada Este Instituto Tecnológico de Investigación Espacial Brasilera Efectivamente responde a las necesidades que los países nuestros Nuestros países deberían comenzar a implementar Preocuparse por lo que pasa en el espacio En ese sentido, quizás el senador Ramón Vega Ha sido bastante visionario para intentar colocar este problema Que ha sido bastante poco tocado Bueno, esta gente, ellos hoy día inclusive tienen plataformas Plataformas de lanzamiento para proyectos espaciales Lo más increíble de todo esto es ver Cómo hay un gran interés en el caso de los ingenieros de esta organización Por el fenómeno OVNI Inclusive tuve la posibilidad de estar conversando con Varanov Que es un ingeniero de esta institución Con la finalidad de coordinar una investigación en conjunta Entre ION y el equipo ufológico de esta entidad Ahora, como te decía Martín, yo me di una grata sorpresa Cuando pude conocer los proyectos espaciales de los brasileños Ellos lanzan cohetes, colocan satélites Tienen sus propios cohetes, increíbles Colocan sus propios satélites Y Ricardo Varela, que es el director del centro de lanzamiento De cohetes meteorológicos de este instituto Me posibilitó la factibilidad de que pudiera viajar A conocer próximamente estas instalaciones Y realizar algún tipo de convenio con algún tipo de organización Aquí en Chile Varanov es el encargado de la parte astronómica Este instituto ha habilitado un observatorio astronómico De gran alcance Y la fusión entre la ufología y la investigación espacial Está siendo cada vez más avanzada Presenció una exhibición realmente fabulosa De Ricardo Varela, de este ingeniero Del análisis de algunos films OVNIs Realmente espectaculares Que están aconteciendo ahora en Brasil Es decir, hay algunos sucesos realmente impresionantes Y bueno, también tuvimos la posibilidad De compartir con investigadores de la talla De Marco Antonio Petit Investigador fluminense Carioca, desde Río Janeiro Y efectivamente Marco Antonio lleva desde hace un tiempo atrás El lugar denominado Sierra de la Belleza O sea, Catapelesa, como ellos dicen Un proyecto de detección de OVNIs Y fotografía de los propios objetos voladores Realmente fueron días fantásticos Personalmente me sentí como en casa Proyectando un conjunto de investigaciones Investigaciones con los brasileros Ellos están muy pendientes de lo que pasa en Chile Y por ahí realizamos una expedición A un lugar denominado Vila Velia Próximo a unos 150 kilómetros de Curitiba Con Javier Sierra Hicimos una expedición En un lugar Efectivamente esto va a salir publicado A la revista Más Allá A un lugar que tiene accidentes geológicos Realmente fabulosos Y inclusive accidentes geológicos Y con cadernas Con muros de 30, 40 metros Una naturaleza realmente impresionante Cobras, etc. Un lugar realmente increíble Y pudimos tomar varias fotografías de esta área Que también nos cuentan Es un área de observaciones de OVNIs Por otro lado Pude percibir Que realmente, insisto El video está proporcionando Imágenes realmente sorprendentes De la presencia de los OVNIs Y dentro de este congreso Se presentó Lo que voy a entender Es la mejor evidencia Conocida en la historia De la presencia de los famosos Foo Fighters Había una bomba Que tenían guardada los brasileros Y es efectivamente Un incidente Que aconteció En la localidad Denominada Capao Redondo En Capao Redondo Esta es una localidad Del estado de San Pablo El 4 de enero Del presente año Un jovencito De no más de 6 años Se encontraba con su prima Cuando contemplaron Algo Estaba en el cielo Suspendido El incidente Telefoneó A su madre Y la madre le dijo Pero Si están viendo Algo importante Por qué no lo graban Y este chico Partió Tomó la cámara De video Se colocó Enfrente Del balcón Y tomó Una filmación Espectacular Una filmación Que consideramos Que es mejor Que cualquiera De las autopsias Que se han presentado En todo el mundo Es una filmación Mejor que cualquier Filmación de OVNIs Inclusive A veces Arribando Sobre ciertos lugares Es la filmación Más espectacular De un artilugio Que no es Un artilugio Tecnológico Humano Que realiza Maniobras Espectaculares Este objeto volador Este Foo Fighter Esta sonda Se ve descendiendo Sobre la ciudad A la altura De los techos Se detiene Vuelve a subir No está más allá De 10 metros De la cámara Después vuelve A descender Se mantiene Estático Baja Hace un movimiento En zig zag Se coloca Por sobre los techos De las casas Comienza a viajar Por el techo De la casa Después de una casa Se descuelga Hasta la calle Atraviesa la calle Completamente Se coloca Al lado De unos focos De unos faroles Asciende Haciendo un movimiento En zig zag Se sigue descolgando Realmente Te digo Estábamos fascinados Con Javier Sierra Con Javier Sierra Nos mirábamos Y decíamos Oye Pero esto Si que es Bastante Esto Primera vez Que teníamos La posibilidad De contemplar esto Y Ya que estamos Nosotros Bastante Fogueados En Delfil OVNIS Con Javier Decíamos Esto Justificó Absolutamente Toda La invitación Al congreso Es decir Esto es una bomba Y que debe ser Conocida por el mundo Los brasileros Comenzaron a realizar Una investigación En relación A la sonda Del acampado redondo Tan espectacular Ellos detectaron Inclusive desde el centro Este instituto tecnológico espacial Aquí hay un departamento Encargado De verificar Absolutamente Todo Y todas las tormentas Que ocurren En todo el territorio Brasilero Tienen un control Inclusive De todos los rayos Que caen A ese nivel Y esto fue Con la finalidad De verificar Si se podría Tratar De un rayo Bola O un rayo Globular Es un fenómeno Meteorológico Extrañísimos Que algunos Todavía dicen Algunos están La duda De la existencia O no De estos rayos Personalmente Parece Que probablemente Hay pruebas De que esto Exista Pero son rayos Que duran Tienen poco Segundo de duración Y no tienen Movimientos De garaje Inteligente Ahora Los ingenieros A cargo Los especialistas Y meteorólogos A cargo Del departamento De detección De rayos Confirmaron Que la única Tormenta Que existía Existía A 20 kilómetros De capado redondo Primero Si por lo tanto Un rayo globular Para recorrer 20 kilómetros Es muy improbable Que pudiese Tratarse Este fenómeno En segunda instancia Los expertos Contemplaron La filmación Y de inmediato Descartaron Eso no es un rayo Globular Ok Quedó completamente Descartado Y el ingeniero Ricardo Varela Llegó con un Geoposicionador Satelital Reconstituyó Fotográficamente Cada secuencia Y metió En los computadores Esto Hizo un análisis Computarizado Realmente fantástico Y atribuyendo Efectivamente A la posibilidad De una sonda Ocológica Nosotros estábamos Tan fascinados Con esta investigación Que nos encontramos Con varios Sorpresas Nos dimos cuenta Que Ricardo Poseía En su acervo De filmaciones OVNI Un OVNI Que habría sido Grabado Meses antes Sobre Brasil Y desde el cual Es posible Descender Una sonda Es decir Está el OVNI Y suelta Un pequeño FUFIGHTER Que esta sonda Después Logra Ingresar también A un área Probablemente urbana Ahora Ahora El conjunto De elementos Te digo Entregados De que nosotros Estábamos Realmente fascinados Y lo más increíble De todo Es la actitud De los investigadores Brasileros Ellos presentaron Realmente situaciones Espectaculares Imágenes increíbles Y al final De estas conferencias A los investigadores Internacionales Con la finalidad De que esto Se diera a conocer Fuera de todo tipo De censura Nos tenían A cada uno Un dedo Con todo el material No te puedo creer O sea Hay un Ya tienen Este material De manera Tenemos la filmación Completa En exclusiva En Chile En exclusiva En Chile Es una filmación Que ni siquiera Ha sido presentada En la televisión Brasilera Ha sido presentada En un tiempo más Nos dieron Inclusive La filmación Completa Con toda la investigación Tenemos en este instante También Un acervo De filmaciones Óptimas Espectaculares De la oleada Brasilera Y estamos realmente Contentos Con la actitud De los investigadores Posibilitando La puerta A que nosotros También investigásemos Desde nuestros países Y difundiéramos En alguna medida Este material Que es El material Es mejor Que cualquiera De los materiales Que sean exhibidos A nivel de intentos De pruebas De autopsias Etcétera Porque corresponde A movimientos Inteligentes De sondas Ufológicas Y estamos Bueno Prestos a poder Compartir todo esto Con nuestros amigos Auditores Inclusive La próxima conferencia Que va a ser Dedicada A lo mejor Del Congreso De Curitiba En vista Considerando Que nos pidieron Eso sí Los investigadores Los ufólogos Brasileros Nos pidieron Que difundiéramos Esto A nivel De las Nuestras conferencias Pero en vista Pero en vista Considerando De los Royal Team Que tienen Para un programa Especial Que va a ser La televisión Brasilera No podemos Permitir Acceso A cámaras De video En esta Conferencia Próxima De ION Así que Nuestros amigos Auditores Que comúnmente Van con Sus cámaras De video Vamos a tener Que colocarle La palma En la lente Porque Cumplimos Con nuestra Palabra De que Hasta que No se exhiba En Brasil Nosotros No vamos A exhibir Esto En la Televisión Y no se puede Tradicionar La buena Voluntad De los ufólogos Brasileños Si gentilmente Incluso Les van Entregado El material Yo Quiero Con la boca Abierta Y en una Actitud De Colaboración Y Bueno Y de Mutuo De mutuo Apoyo Vamos a En este Programa Vamos a Traer La próxima Semana El caso De Capón Redondo Con los gritos De la gente La conversación Cuando se está Haciendo Todo esto Filmado Vamos a Traer también Una entrevista A esta Javier Sierra En la cual Javier opina Sobre esta Filmación Esta filmación La sentimos Tan importante Como cuando Se dio Por ejemplo En San Marino En el año 95 Y se Estaba la noticia De la autopsia Nosotros Nos sentimos Tan Y más Importante Porque Aquí sí Que hay Una Investigación Científica Aquí Están Los testigos Aquí Están Los lugares Están Los protagonistas Cerca de 60 Personas Testimonaron El descenso Del objeto 60 Desde Distintas Perspectivas Otra 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 De las filmaciones También Que vamos A mostrar En el próximo Evento Es de OVNIS Contemplados En pleno Día Y en lluvias Es decir Está lloviendo Sobre la ciudad De San Pablo Y estas luces Muy identificadas Están ahí Sobrevolando Con plena lluvia Es decir Aquí se descarta Todo tipo De Volantines De Un nuevo Meteorológico Y todo tipo De Cosas Que a veces Han sido Muy bien Expuestas Por Jaime Maussan El investigador Mexicano Que ha producido Una serie De videos Con todo tipo De distorsiones Pero A pesar de eso Bueno Se le reconoce El hecho De haber intentado Hablar de los OVNIS Pero Vamos a tener Una muy buena Jornada Para Para el Fin de semana Subsiguiente No va a ser Este fin de semana Sino el subsiguiente En la cual Vamos a poder Contemplar Debatir Estas Estas Gradaciones Yo te digo Yo estoy Muy sorprendido Porque Los investigadores Que nos encontrábamos Allá Nunca Habíamos Pocas veces Uno realmente Tiene La 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 capacidad De mirarse Tanto En un documento Fílmico Tan Importante Y esto Implica Y dice Testimonia Que la presencia De los OVNIS Es cada vez Más continua Sobre nuestras ciudades Que los OVNIS Están Cada vez Más Eh cada vez más abiertos, se podría decir, a evidenciarse. Acá la sonda de Capado Redondo realiza, como digo, movimientos del zigzagueo, se detiene, como que observa hacia un lado, al otro, sigue su viaje, tranquilamente por los techos de las ciudades. Vamos a hacer un... efectivamente vamos a presentar también una seguidilla de ovnis que comienzan a soltar objetos, otras sondas, sobre San Pablo, y uno de estos ovnis era uno de estos ovnis llamados Triangulares, de la oleada belga, que también fue filmado en una maniobra espectacular. Ovnis diurnos también han sido contemplados, formando triadas, triángulos, y yo me fui de espalda, porque efectivamente una de las filmaciones que nos proporcionaron los investigadores de este congreso, de las mejores filmaciones, fue el hecho de una filmación diurna, en la cual tú ves gente en un balneario, bailando, nada que ver, bañándose, ahí en la actitud de gente en balneario, y en un instante las personas se encontraban haciendo la grabación de toda esta gente, y no se dieron cuenta que habían sido grabados a la distancia tres ovnis en forma de triángulo, y estos tres ovnis pulsaban matemáticamente algunos destellos, con brillos metálicos, y son idénticos, idénticas las figuras a los ovnis que nosotros contemplamos el día 17 de julio, acá. No te puedo creer. Exacto, el mismo triángulo. O sea, el mismo fenómeno que nos tocó vivir en la bailona, lo viste ahora en Brasil. Es Brasil, yo quedé plot, porque hicieron la misma figura, y después me encuentro con la misma figura en Gold, Breeze, en Florida. Es decir, algo significa, hay un lenguaje primario, primogénito, estarán trabajando con los códices del inconsciente, la memoria colectiva, no sabemos. Pero hay un lenguaje que investigar, hay un indicador, eso significa algo. Es decir, no creo que personalmente sea demasiado reiterativo esto. Y te digo que terminamos sumamente impresionados con todo lo que estaba ocurriendo. Hubo algunas, hubo algunas, también, noticias bombas, bueno, esta noticia de la vida es realmente bombástica, y quizás, quizás una noticia anecdótica, que también entregó nuestro querido amigo, además, Jeff Baer, fue el hecho de haber realizado un viaje a, posteriormente, el Congreso, entre paréntesis, después del Congreso de San Marino, que fue en abril del presente año, se instauró oficialmente un comité para llevar adelante la moción ante Naciones Unidas, de la repertura del debate de ONU en Naciones Unidas. Apareció la iniciativa que se esperaba, la iniciativa que esperaba era que un gobierno apoyara, efectivamente, la moción, se le estaba, que un gobierno apoyara la moción de los ufólogos, para que se abriera el debate en Naciones Unidas. Y apareció el gobierno de la República de San Marino, apoyara la moción para que se reabra el debate ante Naciones Unidas, y se va, probablemente, a abrir la Oficina de Investigación OVNI en Estados Unidos, y uno de los principales coordinadores, no es ni más ni menos que Antonio Neus, nuestro gran amigo... Compatriota. Compatriota, y que estamos saludando también a la distancia, y que está recibiendo mañana en Nueva York la afirmación del día 17 de julio, que inclusive el incidente de la bailona salió ni más ni menos que en el Mufon Journal, en el prestigiado Mufon Journal, que es el semanario, perdón, es el informativo oficial del Mutual You Con Network, que representamos en Chile, salió en este informativo, que es un informativo sumamente selectivo, en el cual le envían cosas de todo el mundo y no publican todas las cosas, y aparece el incidente del 17 de julio. Y va a ser conocida esta afirmación también en Estados Unidos. Y esta oficina va a... O sea, estamos recorriendo el mundo. Exactamente. Ahora, la oficina va a canalizar toda la información correspondiente a los descensos ovnis en cuantos cercanos, y a ION, por lo que estamos previendo, va a estar encargado de coordinar toda esta investigación a este nivel. Y hemos recibido un reconocimiento bastante bueno, sobre todo por la cantidad de documentación fílmica que hemos podido depositar. Ahora hay que procesar mucha de esa documentación. Todavía necesitamos realizar algunos análisis pertinentes. Estuve apoyándome quizás un poco en la experiencia de los ufólogos brasileros, sobre todo en análisis de imágenes. Claudio Cobo, desde hace más de 20 años, analiza imágenes. Y, bueno, ahí me realizó un verdadero cursillo de análisis de films y fotografías ovnis estos días que estuve con él, para adelantar en algunos aspectos que va a ser importante aplicar acá en Chile. Inclusive también Ricardo Varela estuvo asesorándome en algunos nuevos enfoques para los análisis de films ufológicos. ¡Esta ordinario! Bueno, ustedes también, a la cantidad de informaciones, las bombas que trae Rodrigo fue en salida, pero sepan también quienes hacen posible que Rodrigo esté en la bailona de mi liga. ¡Mauro, vamos, dame uno! ¡Señorita! ¡Tengo hambre! ¡Tengo sed! ¡Y quiero que me atiendan rápido! Y quiero ganjar este cupón por una toallita viajera. ¿Oye? Promociones frecuentes solo para camioneros. Otra gran ventaja de tarjeta COPEC Transporte Inteligente. Aceptada en más de 170 estaciones de servicio COPEC en todo Chile. COPEC. Primera en servicio. Primera en tarjetas de crédito para combustibles. Pida las suyas al 800-200-220. Claro que sí, porque COPEC es posible que tengamos misterios del espacio en la bailona de mi liga. Rodrigo, sobre esta impactante filmación, tengo algunas preguntas que hacerte, que me imagino también las dudas que tiene el público. Las medidas del objeto, la forma, la figura que tenía esto. Es una sonda. Las sondas generalmente tienen un tamaño de las más pequeñas que se han detectado entre 15 centímetros de diámetro hasta 60 centímetros de diámetro. Los cálculos aproximados dirían que es una sonda que tendría aproximadamente unos 40 centímetros de diámetro, que ingresa efectivamente a la ciudad, genera una gran cantidad de energía, se ven distintos tipos de colores, un color amarillo muy intenso, tirado para el blanco en algunos instantes y después desciende el color a una actividad anaranjada. Ahora, es increíble ver cómo el objeto, por ejemplo, el que realiza un análisis muy interesante de movimiento, es Ricardo Varela, que es experto en globos. Sí, se le rompió la boca. Sí. Es experto en globos y él efectivamente descarta que fuese un globo, que fuese como una pipa, un volantín, por la cantidad de cables, también hay cables de alta tensión y los movimientos y recorridos del objeto son especialmente como teledirigidos. Descarta también que sea un aparato dirigido por vía electrónica, porque estos aparatos generalmente tienen un rotor y un motor, y ese motor genera un ruido, un ruido que tampoco fue, que no emitía ningún sonido de ningún tipo, y se mantenía flotando, desafiando las leyes de la gravedad y realizando movimientos a voluntad propia. Yo te digo, terminé impresionado. Bueno, a todo esto, Claudio Cole fue el que analizó la cinta, que no se trataba de un film con superposición, ni siquiera con algún tipo de composición realizada en computadores, y sobre todo lo más importante es que eso es, como decía el doctor Hynek, el testigo. Hynek determina que antes de cualquier experiencia empírica, es decir, supuestamente empírica, el testigo es importantísimo, y el chico es un chico muy honesto, es decir, es un niño de seis años, perdón, siete años, y que tú ves ahí, que lo hizo con una inocencia increíble, y acompañado de su prima, que no estaba persiguiendo ningún tipo de engaño. Es distinto cuando hay subnociones anónimas, cuando la gente esconde la cara ante una evidencia de este tipo. Bueno, en algunos casos es entendible, pero es entendible cuando el investigador tiene acceso a la filmación y conoce al testigo, pero el testigo le pide confidencialidad. Ahí es perfectamente entendible, pero a veces tienen videos anónimos, en la cual no da el perceptor la cara al investigador. Dice ahí cuando nosotros dudamos. En este caso, te digo, espectacular, realmente una cosa increíble, un caso redondito. Y esto está concitando que estén todos alertas, imagínate, hay en Brasil una ciudad de San Pablo que tiene 15 millones de habitantes, y cada ciudad tiene miles de habitantes que se estén aproximando de esa manera tan como descarada. Bueno, ¿quién controla el espacio aéreo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, efectivamente, Basilio Varanoff, que es capitán de reserva, y él es ingeniero y está a cargo del Observatorio Astronómico del Instituto de Investigación Espacial. Él se ha especializado un poco en analizar incidentes OVNIs y mundo aeronáutico, y él, de manera efectiva, me señala que ellos están muy preocupados con esta situación, pero que han delegado toda la función a los técnicos ufólogos de este instituto que tienen la finalidad de canalizar todos estos datos para empezar a educar al respecto. El plan de educación es muy importante, la educación con relación a la cultura en el espacio es muy importante, y esto está siendo parte de los programas de educación en Brasil, y la idea del fenómeno también. Entonces, Basilio Varanoff decía que él estaba dispuesto, por ejemplo, a invitarnos a participar dentro de alguna visita especial que se pudiera realizar desde Chile al centro espacial y poder implementar una situación similar en nuestro país. Ahora, pensamos que en nuestro país hay voluntad también de proyectar el mundo del espacio a instituciones concretas, en el cual el tema de los OVNIs puede ser perfectamente trabajado sin ningún tipo de oscurantismo, manipulación, y más bien de manera abierta. Consideramos que el tema tiene que ser tratado directamente, el oscurantismo o la idea de X-Files, por ahí quedó ya obsoleta, el proyecto Libre Azul de la Fuerza de Estados Unidos lo dejó así demostrado, y que es importantísimo en la actividad civil. Los grupos civiles tuvieron mucho más éxito que los grupos organizados y los grupos paramilitares de investigación del fenómeno OVNI a lo largo de la historia. Prueba de ello es que hoy día todos los grupos de tipo militar se sustentan en la actividad de los civiles organizados. Lo hice generalmente porque tienen mayor información, mayor preocupación. Los grupos civiles son a la larga grupos que tienen la motivación de intentar investigar de manera saludable lo que pasa. No son designados por una actividad de tipo burocrático. Por ende, yo le decía a Basilio Varanoff, como coordinador, estoy a cargo de la coordinación de la instauración del Comité Oficial de Investigación del Fenómeno OVNI en Brasil. La idea mía era que empiece a aliar en este minuto, a haber una alianza entre el Instituto de Investigación Espacial, la Universidad de Brasilia y la Presidencia del Brasil. En este comité tripartito se puede realizar realmente un grupo de investigación OVNI sin precedentes en América. Y esperamos que eso continúe. En Chile estamos apoyando esa iniciativa y sobre todo si se pretende un intercambio con Chile y visitas a estos lugares, ellos están completamente abiertos. Y me llamó la atención los abiertos que están al tema, me llamó la atención los abiertos que están comunicacionalmente al tema, dando entrevistas, dando la cara al público, mostrando las evidencias y los análisis pertinentes. Yo quedé muy contento, vi una evolución en la ufología brasilera. Vi que la ufología seria brasilera está ahí con los pantalones puestos. Y me alegró mucho porque generalmente estaba muy acostumbrado a ver a mis grandes amigos brasileros especulando a veces sobre casos como Marginia o casos mezclados un poco entre el folclor, el mito y los OVNIs. Y es interesante ver que también existe un rigor científico bien apropiado. Ahora, lo otro interesante fue saber que además de Gerber, después del Congreso de Ufología en San Marino, él decidió, ni más ni menos, que ir a Suiza a visitar al mítico Edward Billy Mayer. Y esa era la noticia que nos tenía ahí preparados también, además, que él hizo todos los trámites sabidos y por haber para regar a Suiza junto con el ufólogo norteamericano y piloto James Corrent, James Jett Corrent, como la apodan. Y partieron, ni más ni menos, partieron allá a Suiza, a Swittsbury, como se llama el cantón donde él vive, donde vive Mayer, no Gerber, no tiene tanta plata todavía. Y mira, Gerber es muy cómico, él es muy ameno, él cuenta sus anécdotas como decía Javier Sierra, él muestra la diapositiva, muestra todas las calles que tuvo que pasar, todas las avenidas, los cantones, distritos, como decía este, cuenta sus historias ufológicas como quien... Narra, 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 claro, narra el último viaje turismo a sus familiares, es así, muy ameno, se muestra la diapositiva junto con la familia compartiendo su último viaje turístico. Y bueno, él menciona cómo llegó al final a la finca de Mayer, fue atendido por la nueva señora de Mayer, Mayer se separó de Calliope, Calliope inclusive publica por la internet ahí, como mujer despechada, la cantidad de lámparas que rompió Mayer para confeccionar sus naves, todo eso, hizo la lámpara de acá, era la naves, tal, bueno, y Mayer hoy día tiene nueva señora y tiene un grupo de 10 seguidores, al cual efectivamente Erick Bellido quiere comenzar a integrar, no, tiene un grupo de 10 seguidores y, te mando saludos ayer, bueno, tiene un grupo de 10 seguidores, que ahí llegan adelante las fincas, ahí llegan adelante los trabajos, la granja, del llamado Senyace Silver, no, Star Silver se llama el centro, Senyace Star Silver, Senyace Estrella de Plata, ¿no? Se llama ahí el centro de Bill Mayer. Más que trabajo ufólogo, hace un trabajo agrícola, le mantiene. Claro, le mantiene, claro, y luego traía la filosofía, y todos los otros siembra, era realmente curioso, porque se ve Mayer así mirando, indicando con los dedos para dónde tiene que ir corriendo, le tomaron varias fotos, y me regalaron una foto de Mayer actual, con su bardita ahí, como el profeta, indicando, tiene el dedo índice sumamente musculoso y entrenado, porque indica para allí y para acá y todos parten corriendo a hacer las cosas, y aparte de eso, al lado instaló, me contaba Mayer, perdón, Mayer Raer, instaló un camper donde atiende, es decir, una casa rodante donde atiende las visitas, porque él no sale, sale la señora a hacer todas las labores, la tiene muy bien entrenada, muy bien Mayer, por él, sale, me van a matar, la mujer de Chile acá, no es que sea machista, pero, bueno, debe estar aplicando la cultura espacial Mayer, bueno, llega y indica a su señora que atienda las visitas, y me cuenta ahí que estuvieron media hora conversando, una hora, dos horas, y a la hora número tres, ya la señora empieza a ver qué productos comenzara a vender, ¿no? Saca un álbum de fotos, vender, o sea, ya netamente comercial, claro, James Jett Curran gastó 400 dólares en souvenirs, de Raer solamente 80, decía, y después de esa suculenta ganancia, bueno, al final salió Mayer, asomó la nariz y dijo, podía cenar con él, pero no quería hacer ningún tipo de entrevista, y ahí, pum, coloca una diapositiva, además, Gervais con Billy Mayer, y dice, esto, esto sí que, quiero que algún editor de alguna revista ufológica lo muestre, y aparece Mayer con su brazo, y una revista UFO en sus manos, dice, esto sí que es inédito, esto, quiero que alguien en el mundo tome una fotografía de este tipo, a ver qué editor de una revista ufológica puede tener a Mayer sujetando su revista, ¿no? Y ahí empezó a cartelarse un rato, y bueno, al final le comenté a Gervais, que me daba la impresión que está negociando la representación de la revista UFO en las playas, es de la única manera que me explico, a Mayer con la revista de las manos, pero Mayer al final relata que no había tenido más contactos, es decir, que sí, con sus contactos telepáticos, no ha tomado más fotografías ni filmaciones, yo creo, porque está con 10 personas diarias, y bueno, está muy interesado en venir a Chile, no, está muy interesado en un poco en dar a conocer lo que fue su vida, su historia, conversa, está como muy cansado, inclusive me decía Gervais que él quiso ir a ubicar ciertos puntos de referencia clásicos en su fotografía, uno comenzaba a llegar y veía los paisajes clásicos en las fotos mediarianas, y encontró un árbol donde en los 80 aparecía una foto de un rayo láser que habría atravesado un árbol de uno de los pleidianos que habría bajado de una muestra de poder con una pistola láser, la pulverizó, y encontró el árbol con el hoyito y salió Gervais ahí indicando que está el hoyito, supuesto láser, etc. Realmente fue una conferencia muy, muy, muy amena, y esta noticia de haber encontrado a Billy Mayer ahí perdido como el abuelito a Billy en las montañas, cuidando ovejitas, lo hallé fantástico, te digo, me puse muy feliz por Mayer, Gervais, esa amable conferencia, y por Billy también. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, la... ¿Qué pasó de descontentante? No, es que aquí no están... Oiga, por favor, señores, que está... Sí. ¿Te tocó así, digo, a ti, hacer una conferencia? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo evaluaría la representación de Chile en el que...? Por supuesto, te digo, no es por... no es por... es que lamentablemente lo digo yo, pero no debería ser, deberíamos contactar con Gervais, bueno. No lo digo. Pero, bueno, la conferencia estuvo completamente llena, 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 que fue la conferencia más concurrida, porque se esperaba que Chile, como Chile, estuviera una expectativa, y esta expectativa realmente fue muy bien cubierta, te digo. Tanto así que, al final, me dieron cerca de una hora extra para poder continuar, porque yo había cumplido mi tiempo de una hora extra, y fue considerada la mejor conferencia, inclusive el jornal del Pobo, el diario local, habló de la gran expectativa que se tenía de los ufólogos, especialmente de lo que venía de Chile, de la ufología, era como la... era como la vedette central lo que venía de Chile. Y yo digo, yo presenté un trabajo colectivo, yo presenté un trabajo a nivel... mencionando cada uno de los integrantes, incluyendo las grabaciones, los trabajos en terreno de todos los muchachos, las últimas grabaciones también recopiladas por Eric, y la investigación de Eric en Erangol. Todo esto son los créditos de Ayo, ¿no? Aquí quiero dejar bien claro que yo voy representando un equipo. Si bien es cierto, claro, como el presidente de la organización, mi idea ha sido tratar de dar a conocer, dar a difundir, hay un equipo humano que es el que hace posible todo esto, y eso es importante. Es un equipo formado por gente joven que está dispuesta a jugársela por el tema. Y efectivamente van a empezar a caer otras invitaciones a partir de este congreso para otros de los investigadores. Por acá dejé nominados determinados nombres, que justamente son, no es por nada, pero son los amigos que nos acompañan esta noche, para ver la posibilidad de empezar a promover también, a que exporten sus propios trabajos con relación al tema de los ovnis, y a la visión, efectivamente, que habría que tener en un enfoque científico. De manera concreta, presenté también la afirmación del lugar de Algarrobo, donde está este lugar que llamó bastante la atención de estos árboles completamente doblados, y, bueno, me encontré con una situación idéntica en Brasil. Bueno, cuando recordemos un poco a la gente, que es una zona en la que estaba ubicada en la quinta región, donde hay una gran cantidad de árboles, pero todos ellos doblados, cosa que es muy curiosa, Erick Bellido, a ti te tocó estar ahí investigando, digamos, el terreno, ¿no? Bueno, mira, con respecto a ese tema de los árboles que supuestamente habrían sido afectados por una fuerza desconocida, dado que están doblados, ¿no?, en forma circular, precisamente vamos a viajar a esta localidad este fin de semana con Rodrigo y con un ingeniero genético, y este dato es súper interesante decirlo a la luz pública, porque por primera vez se incorpora a nuestra fila un ingeniero de esta calaña para trabajar con este tipo de material, hacer un sondeo, y a lo laboratorio, que es lo más importante. Entonces, yo te digo, este es un gran paso que está dando Aion al trabajar con un ingeniero genético y que es, además, especialista en el área forestal. Entonces, ¿quién me ha indicado que él para decirnos si el fenómeno podría ser de origen natural o al revés, de origen fenoménico, producido por quizás que alteración física, ¿no? Así que yo creo que ese punto hay que rescatar. Definitivamente. Carlos Ibañez, el mundo astronómico, ¿qué ha pasado en esta semana? Me contabas que hay bastantes informaciones y una de ellas me impactó mucho. Señores auditores, ¿se imaginan este año 15.000 a 20.000 estrellas fugaces cada una hora? Increíble. Carlos Ibañez, cuéntenos. Hola, hola. Mira, lo que sucede es que este año han acontecido situaciones astronómicas, fenomenologías astronómicas bastante singulares. Una de ellas es la explosión bastante inusual a gran escala de radiación gamma que fue detectada hace algunos días por ciertos equipos acá en la Tierra en donde se está equiparando la cantidad de energía que sale de esta explosión con el propio Big Bang, o sea, con la explosión del universo. Lo que se cree que aconteció ahí es que hubo dos pulsares, o sea, dos estrellas muy densas que rotan rápidamente y que parecen verdaderos faros porque estas estrellas al rotar muy rápido generan dos chorros de energía que salen de su rotación, de uno de su, digamos, de la separación del eje magnético y el eje gravitatorio. Y si nosotros pasamos, o sea, si este chorro de energía pasa frente a nuestro campo de visión, entonces podemos detectar que la estrella se enciende y se apaga. Entonces es un pulso y por eso se denomina pulsar. Ahora se cree que dos pulsares, o sea, dos estrellas de neutrones con rápida rotación chocaron y provocaron una emisión de ondas gamma bastante interesante. Recordemos que, para que la gente entienda esto, la onda gamma es una onda de alta energía. Cuando uno observa un arcoiris, por ejemplo, después que cuando llueve y el sol está hacia el otro lado, nosotros podemos ver una cierta gama, un cierto rango de energía que se denomina el espectro visible, desde el rojo hasta el violeta. Ahora, más allá del violeta está el ultravioleta, o sea, es longitud de onda corta. Eso implica que es mucha energía. Y es por eso que la capa de ozono nos sirve para detener la radiación ultravioleta que nos llega del universo y así no nos provoque daños, por ejemplo, en la piel, que puede ser cáncer a la piel. Pero cuando esta energía es aún más corta, entonces es radiación gamma. Este es un caso muy interesante. El segundo es de un sistema binario de estrellas, un sistema binario de estrellas cuando hay dos estrellas girando en torno a un centro de gravedad común. Ahora, ¿qué es lo particular? Que las estrellas únicas en nuestra galaxia, y se cree que en el resto de las galaxias en el universo, son las menos. O sea, el sol es casi una excepción dentro de la conformación de las estrellas. Y siempre se pensaba en astronomía que los sistemas planetarios, o sea, lugares en donde se estuviesen formando planetas, tenían que estar relacionados con una estrella única. Pero hace pocos días se descubrió un sistema binario, o sea, dos estrellas en la constelación del Centauro, situada a 220 años luz de nosotros, este sistema, en donde hay un disco protoplanetario en formación. Entonces esto acrecienta fuertemente la posibilidad de que existan planetas ya formados, girando en torno a un sistema binario de estrellas, y por lo tanto, esto también estaría aumentando la posibilidad de que la vida existiese en el universo. O sea, esto es algo bastante interesante, y hay que tomarlo desde una perspectiva bastante buena. Oye, Carlos, yo creo que es importante también decirle a la gente que el Cerro Paranal, la próxima semana va a frenar su primer lente del VNT, el Very Large Telescope, y es el primero de cuatro. ¿Qué imágenes vamos a poder captar? ¿Cómo se va a favorecer la comunidad científica con respecto a este avance científico que está situado en nuestro país, principalmente en el norte de Chile? Este proyecto se llama Primera Luz, ¿ya? Y se caracteriza porque, bueno, el telescopio del Cerro Paranal tiene cuatro espejos de 8,2 metros cada uno, y todo el poder de resolución de los cuatro espejos va a ser aunado por un computador y se va a tener una resolución de un espejo único de 16 metros. Ahora, mucha gente debe preguntarse por qué no hicieron solamente un espejo de 16 metros en vez de estar cumpliendo cuatro de a ocho. Claro. Por una cosa muy simple. Sucede que aquí la gravedad nos sirve mucho, nos mantiene nosotros sentados, y podemos realizar todo tipo de movimientos acá por efectos gravitatorios, pero la gravedad tiene un límite para, por ejemplo, las montañas. El monte Everest tiene algo más de 8.000 y tantos metros, pero no puede una montaña crecer más de 9.800 metros, porque esa es la aceleración de la gravedad de la Tierra, 9,8 metros y por segundo cuadrado. Lo mismo ocurre con los espejos. Si los espejos tienen un diámetro que exceden los 9,8 metros, entonces el espejo empieza como a caer hacia su centro, debido a su propio peso. Y eso trae como consecuencia que la imagen que provoca el espejo de 9,8 metros o de sobre, esa dimensión, presenta aberraciones. Entonces, por ese motivo se usa un espejo de 8,2 metros. Y, aunado todo este sistema por interferometría óptica, entonces se tiene una resolución de un espejo de 16 metros. Ahora, ¿qué es lo importante? Todos estos espejos que están instalando en Cerro Paranal, también no olvidemos el proyecto Cerro Pachón en Tololo, y el proyecto Magallanes en Cerro Las Campanas, van a estar especialmente relacionados al estudio de otros sistemas planetarios, porque van a detectar la radiación infrarroja. Cuando uno ve el arcoíris, ve una luz visible. Si uno apaga, por ejemplo, la luz de esta sala, no lo vemos. Pero sí podemos detectar el calor del cuerpo a través de la radiación infrarroja. O sea, si nuestros ojos estuviesen habituados para poder detectar el infrarrojo, entonces en una pieza oscura podríamos perfectamente silvetear nuestros cuerpos a través del infrarrojo. Entonces, esa es la capacidad que van a tener muchos de estos telescopios. Detectar efectos que estén relacionados con la emisión del infrarrojo en el espacio. Y, por ejemplo, si tenemos nosotros planetas girando en torno a otras estrellas, podemos quizás no detectar los planetas en el óptico, porque el brillo de la estrella ahogaría el brillo de los planetas. Porque recordemos que las estrellas brillan por efectos propios, mientras que los planetas brillan por una luz prestada de la estrella. Pero sí podemos detectar el calor que recibe el planeta de la estrella y que después emana al espacio. Entonces, por eso el efecto de buscar discos protoplanetarios o planetas ya formados a través del infrarrojo es algo notable. Y Chile va a ser realmente, o va a ocupar un lugar muy especial dentro de este tipo de búsquedas. Ya no estamos ocupando, ¿está decir algo o no, Martín? Claro, con todo el tema de la ufología y con la representación de Ayo. Carlos, déjame llevarte otra vez a las noticias. Que yo la encuentro, de verdad, yo la encuentro fenomenal. Fenomenal. Para quienes amamos, qué sé yo, el romanticismo, ver una estrella fugaz es espectacular. Pero la noticia, o enterarnos hoy por la vía de Carlos Ibáñez, de que vamos a tener o vamos a vivir una jornada prácticamente de una semana en donde todas las noches vamos a poder observar entre 15.000 a 20.000 estrellas fugaces por hora, lo encuentro impresionante. Ahora también tiene que haber algún tipo de peligro porque 15.000 a 20.000 estrellas fugaces significa que son objetos que están cayendo. Y pueden dañar algún satélite, pueden golpear algún satélite. Cuéntanos un poquito también por qué se produce este evento, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que los cometas cuando nos visitan dejan una estela de gas y polvo. Entonces eso se denomina en astronomía cinturón meteorítico. Ya. Ahora, todos estos fragmentos tienen el tamaño común más o menos de un granito de arena o una cabeza de alfiler. Ese es el tamaño habitual de estos micrometeoritos, que realmente se denominan micrometeoroides. Ahora, cuando la Tierra atraviesa un cinturón meteorítico, entonces los efectos gravitatorios de la Tierra hacen de que gran parte de estas partículas caigan y nosotros estamos ante la presencia de una lluvia de estrellas. Claro, pero tendrán el porte de la cabecita de un alfiler, pero son prácticamente... El efecto luminoso que provoca cuando rosa la atmósfera es muy grande, entonces por eso podemos verlo como un objeto que brilla mucho y que se desplaza rápidamente en el cielo. ¿Y puede llegar a ser peligroso aunque sea tan chico? Cuando es pequeño no hay problema. Cuando tiene un meteoroide del tamaño, por ejemplo, de un poroto, puede ya dejar una estela. Cuando la gente ve en el cielo una estrella fugaz que deje una estela, entonces significa que la partícula que provocó ese prendimiento es del tamaño de un porotito o del tamaño de una lenteja. Me encanta este espacio porque aparte hay enterarnos de todas las noticias de carácter ufológico. Además aprendemos mucho con Carlos Ibáñez y el tema este de la astronomía, ¿no? Y después, cuando por ejemplo un micrometeoroide tiene el tamaño, por ejemplo, de una bolsa de azúcar de un kilo, entonces ya se transforma en bolio, o sea, puede ser observado de día y alcanza alturas más bajas. El interaccionar con la atmósfera terrestre entonces provoca tronaduras, truenos, hay rompimiento de la barrera del sonido. Ahora, la Tierra todos los meses y varias veces, a veces unas tres o cuatro veces en un mes, pasa por estos cinturones meteoríticos, los cinturones provocados por los cometas, y atrae una cierta cantidad de partículas y las lluvias de estrellas comúnmente pueden aumentar de un promedio de seis a ocho que se ven en una hora, en una noche normal, pueden aumentar entre treinta y cien. Pero lo que ocurre es que la lluvia de estrellas leónidas, o sea, el cinturón meteorítico que corresponde a las leónidas y en el cual la Tierra lo cruza entre el doce y el diecinueve de noviembre, tiene un abultamiento. Perdona, ¿entre el doce y el diecinueve de noviembre va a ocurrir esto de quince mil a veinte mil estrellas fugaces por hora? Eso ocurre en una fecha determinada dentro de esa semana, o sea, puede ser, supongamos, el diecisiete de noviembre. Esa madrugada va a haber una mayor cantidad de estrellas fugaces por hora. Hay un aumento dentro de toda la semana, pero hay una noche en el cual se obtiene el máximo de estrellas fugaces que se pueden observar. Y obviamente la informaremos acá en el Ministerio de Espacio, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que este... Claro que sí, informaremos. Claro. Estaremos observando las estrellas fugaces. Exacto. Ahora, lo que ocurre es que justamente el abultamiento que presenta este... Mirá, no, un poco falta. Claro. El abultamiento que presenta este cinturón meteorítico hace posible de que cada treinta y tres años la lluvia de estrellas leónidas tenga un aumento considerable. O sea, ocurre todos los años entre el 12 y el 19 de noviembre, pero cada treinta y tres años esta lluvia de estrellas aumenta en cantidad debido a que la Tierra pasa por el abultamiento del cinturón meteorítico. Eso es lo que va a ocurrir el próximo año. Debiera ocurrir el año 1999, porque el último paso de la Tierra por este abultamiento fue el año de 1966. Pero, bueno, como este abultamiento no es tan esférico, sino que es alargado, entonces la Tierra va a empezar a ingresar de a poco. Y eso hace de que este año ya van a haber varios miles de estrellas fugaces que podemos ver en una hora. Y se le invita a la gente para que pueda observar las estrellas fugaces porque realmente es espectacular. Basta que uno vea una y uno realmente sueña. Ya te alegra la noche y la vida y todo aquello, ¿no? ¿Qué les hace posible de que mis tellos del espacio estén presentes en la velona de minería? Mire, Mauro, dame uno. Este mocasín reúne condiciones que otros no tienen. Insumos 100% naturales. Los mejores profesionales del país en el rubro y maquinaria italiana de reciente importación. Entre un zapato común y los mocasines tubulares Moca Sur hay una gran distancia. Elija sus mocasines en fábrica. Valenzuela Castillo 1261 Providencia. Moca Sur. Marca chilena. Precio y calidad de exportación para el Mercosur. Dos de la mañana con exactamente dos minutos. Y recuerden, por supuesto, que Carlos Ibañez además realiza un curso de astronomía muy importante, muy interesante y del cual les voy a informar en este minuto. Sí. Mira, hay novedades en el curso de astronomía. Resulta que me ha llamado gente de Valparaíso. De Viña del Mar. De Viña del Mar. De Quilpue. Ya. Por el curso. Entonces... Que sintonía, perdóname. Sí. Estamos en todo Chile haciendo patria. Y sucede que... Dicen que es un programazo. Exacto. Y ocurre que ellos no pueden venir al curso los días de semana. Entonces yo estoy abriendo una posibilidad de hacer el curso los sábados y domingos también. Para que ellos puedan venir, ¿no? Para las personas que puedan venir. O las personas que son de aquí de Santiago que por motivos de trabajo, por ejemplo, no alcanzan a venir en la tarde. Entonces también para que se inscriban que va a partir un curso este sábado. Probablemente eso... Cuando la gente se contacte conmigo le voy a dar la hora precisa, pero comience a mediodía. Pero la idea es que como es un fin de semana ellos no van a tener un curso durante el día de la semana, van a ser más de dos horas. Probablemente dos horas y media o tres. Igual pasan volando porque hablamos de muchos temas. ¿Ya? Pero para que la gente esté atenta y llame al fono 671-9225. 671-9225. 9225. Para los... 25. 25. Para los cursos, ya sea en la semana o los fines de semana. Y por favor, llame en la hora de la oficina, ¿eh? Sí. Ya te conté la tallida a la rodilla. Sí, que te llamaron como a las 4 de la mañana. Y te llamaron como a las 4 de la mañana. Claro. A ver, Erick Bellido, perdón, Carlitos, ya volvo contigo. Erick Bellido, estuviste en Rancagua, sexta región del país, en varias localidades. Cuéntanos la investigación en terreno que estuviste realizando en esa zona. Bueno, antes que nada, quería decir que da una satisfacción de recorrer Chile investigando. Y cada vez que uno investiga, a la vez reafirma la convicción que uno tiene de que está prestando una utilidad social a la gente. dado que hay un interés mayoritario por saber más sobre el fenómeno OVNI. Y la gente, cuando uno habla con ellos y le dice que estás investigando y andas con otras dos personas también, entonces, te da las gracias. Te da las gracias por venir a esta localidad y escuchar nuestros testimonios al momento que termina su relato. Efectivamente, estuve en Rancagua, hacia la cordillera, recorrimos Machaligi, recorrimos la localidad de Coya, Caletones, Los Lirios, Los Codegua, el río Los Cipreses, la reserva forestal que hay por allá, entre otras cosas. Bastante interesante resultó la experiencia porque íbamos con algunos datos básicos, pero estos datos básicos en la medida que iban en progresión el avance de las horas iban haciendo cada vez más contundente. Es así, hay que... ¿Por qué llegaron a ella? Hay que señalar, hay que señalar que teníamos unos reportes y Rodrigo bien lo sabe de un caballero llamado Ronnie, no me acuerdo el apellido, no es necesario que lo digamos tampoco, se llama Ronnie el Caballero, que vivía precisamente en la localidad de Coya y este señor había portado a Ion con unos films bastante interesantes sobre ovnis, los cuales fueron analizados por nuestra organización. Quisimos contactarnos con él para saber qué había pasado de él dado que no teníamos noticias. Así que llegamos a esta localidad y desgraciadamente este señor ya no está, nadie sabe de dónde se fue, a lo mejor se los raptaron los extraterrestres en algunos locatarios. Pero lo interesante es que dentro de la misma cuadrón de El Vivía recogimos antecedentes de un grupo de jóvenes que se reúnen ahí en las noches y qué sé yo a conversar sobre diversos temas y entre otros el tema de los ovnis y curiosamente nos acercamos a ello preguntándole por qué pasaba con el señor Ronnie Muñoz con el señor Ronnie y claro nos dicen que efectivamente hace un par de meses atrás había abandonado la localidad y la casa también. La casa en este momento está abandonada si tú quieres la visita, si quieres te queda donde está ya está todo público parece. Bueno, el cuento es que estos chicos nos señalaron que hace dos semanas atrás fueron testigos de un incidente ovni ellos en conjunto con su familia estaban en un asado con gente del lugar y qué sé yo cuando visitaron un fenómeno bastante interesante vieron una luz hacia la cordillera de los Andes fulgurante de color blanco que decían que por los bordes circulaba un anillo que se movía y les daba la impresión según la percepción de ello que habrían una suerte de ventanillas dentro de estos anillos. Era un dato bastante interesante porque posteriormente conversamos con otra señora este grupo hay que decir eran 15 personas que estaban en el asado después nos trasladamos a otra localidad dentro de Coyano y hablamos con la señora Adriana Carmen Villagra dueña de casa y nos relataba que a las 8.30 horas de la semana recién pasada estábamos hablando del día martes 5 de mayo a las 8.30 de la mañana ella junto con nueve testigos más con una gente de una vulcanización la gente de un colegio y qué sé yo ella iba a clases en la noche precisamente para adultos ¿no? al salir de esta precisamente para adultos ¿no? al salir de estas clases observan un fenómeno lumínico idéntico al que la gente nos relataba anteriormente ¿no? de esto de un bólido un cuerpo redondo fulgurante de luz blanca ¿no? con una suerte de anillo que bordeaba los bordes ¿no? y dentro de estos anillos había una suerte de ventanilla el mismo reporte con la diferencia que ellos lo vieron mucho más cerca supuestamente la gente que está cerca de la localidad del señor Ronnie lo habrían visto muy distante pero en este en este caso el de la señora Adriana del Carmen lo vieron encima estaba sobre el colegio sobre la casa la casa de esta señora está al lado del colegio ¿ya? cosa bastante interesante además hablamos también con los jóvenes y un grupo de gente que estaba jugando una cancha de fútbol para que la gente se ubique si es que quiere ir a investigar yo les puedo dar algunos antecedentes esto queda cerca de la calle José Aguirre con Endesa en la localidad de Coya hay una cancha de fútbol nos acercamos allá porque nos habían dicho que había ido un supuesto descenso de una ovni cosa que no fue tal sino que dicen que se posó sobre la cancha mientras un grupo de gente estaba jugando un partido amistoso y conversamos con algunos de los testigos oculares conversamos con el guardia de la cancha bastante interesante y bueno nuevamente aparecía este ovni blanco ¿no? con este anillo que inventó o sea en todos estos lugares ellos visualizaron un mismo objeto exacto claro unos que los tenían sobre ellos otros a más distancia y otros a mucho más distancia ¿no? claro que sí diferentes perspectivas entonces bueno vamos armando un rompecabezas que va siendo cada vez más interesante porque digo sí porque tuvimos también la oportunidad de conversar con carabineros de la comisaría de Coya y de Machalí ellos obviamente aquí Rodrigo dice pero ellos están llanos y muy abiertos a relatar algunas de las testimonios que han recogido algunas personas algunos de ellos han sido testigos de fenómenos de este tipo obviamente no puedo decir nombre por petición de ellos para que no les den de baja así que ahora que está de moda el tema bueno no hablando bien en serio ellos han sido testigos han hablado mucho en el interior de la institución es un tema que está abierto o sea no es oculto y no es bueno antes de viajar Rodrigo al Brasil nos contaba un evento y una situación donde los protagonistas y testigos directos eran justamente personal de carabineros exacto entonces quería decir yo a lo largo de las investigaciones que he realizado hay mucha gente de carabineros que ha estado muy llana a prestar colaboración de hecho nos han indicado con quienes podemos hablar dentro del sector quienes han tenido algunos avistamientos más los integrantes en general de las instituciones armadas están bastante abiertos y bastante llanos a conversar con Rodrigo y aquí mismo en el programa hemos confirmado la presencia de varios integrantes 10 integrantes de la fuerza aérea el ejército la misma marina muy abiertos claro y nos comentan o le comentan específicamente a Rodrigo sus experiencias exacto Martín en todo caso hay que señalar dentro de las tantas entrevistas que realizamos cual de todas más impresionante el año 1996 un gran avistamiento ovni en la localidad de Los Lirios y donde próximo también un ratón de carabineros en un villorrio bastante bien poblado se suscita el siguiente fenómeno el 27 de julio 1996 y lo vuelvo a repetir ¿por qué lo repito? porque el diario El Rancaguino hace un artículo en extenso sobre este fenómeno que fue visto por mucha gente digo mucha gente porque así lo dirían también carabineros de la zona dicen que una luz fulgurante de color anaranjado que se extendía por más de un kilómetro recorre toda la zona a la vez que se veían dos objetos muy brillantes de color amarillento recorriendo sí recorriendo un lugar bastante interesante digo porque la semana pasada nuevamente estamos hablando ahora del día del día 12 o sea esta semana ¿no? esta semana recién pasada el día 12 el martes 12 prácticamente una semana después de los avistamientos que estábamos señalando antes una chica llamada Gabriela de 22 años en conjunto con su pareja y otros chicos otros muchachos niños del sector y vecinos también bueno estaban en la calle la gente ya habitúa a salir a las calles a conversar son casas contigo una tras otra hay mucha amistad todos se conocen en el sur la gente la gente de la tarde sale a las entradas de sus casas y bueno conversan con sus vecinos claro bueno la cosa es que aquí en Santiago no sucede fue interesante este dato porque en la localidad del Salto en la sexta región siempre se divisa un fenómeno de color verde una luz amorfa decía tenía un contorno fijo iba como variando la forma era bastante inestable esta luz el fenómeno duró un minuto y medio aproximadamente dos minutos iba en progresión esta luz va avanzando lentamente se detiene y después que se detiene se divide se divide en tres partes y después como en ocho partes entonces están los testigos de esta gente estaban bastante asombrados no sabían lo que estaban viendo me preguntaban si pudieran ser meteoritos yo no soy un mandicado para contestar eso yo no sé si un meteorito se puede vivir primero en tres partes y después en ocho partes y de color verde ¿no? pregunto por el inmediato Carlos Ibañi ya que está acá lo que pasa es que hay que ver hay que ver si los meteoritos o sea el meteoro porque lo que ven ellos es el efecto si esa división tiene una secuencia en cuanto a líneas o sea si se dividen todos en una misma trayectoria es así o no? yo tengo entendido que se dispersaron los objetos al momento de dividirse ya ahora lo que ocurre a veces es que los el efecto de meteoro o sea el meteoroide que ingresa y que provoca este efecto de meteoro a veces se disuelve pero antes de disolverse se divide en muchos fragmentos y partes y divididos o sea en muchos lados también puede ser bueno dejémoslo como una posibilidad es que yo creo que ahí depende un poco del movimiento que presentaban estas figuras si están digamos detenidas no puede ser un meteorito el meteorito va digamos en acción en movimiento exacto claro acá hubo una detención precisamente entonces no podría ser un meteorito viene la división primero en tres y después después estos tres cuerpos se dividen en ocho que ahora hay que ver si esta detención realmente es una detención o es que se apaga y después se divide que también puede acontecer bueno vamos a tener que hablar nuevamente con esta gente tenemos los datos y que siga lo dejamos planteado lo seguimos investigando en otro de las investigaciones que realizamos en cerca del reten de los maitenes o sea precisamente en el reten de los maitenes hablamos con el señor Omar Pardo y Carlos Sánchez ambos dos son guardias jornaleros digamos que el reten de los maitenes es como el paso fronterizo para poder entrar recién al recinto hacia el teniente hacia la misma al teniente hablamos con ellos a propósito de unos datos que precisamente ellos nos hayan comunicado con nosotros perdón ya estamos hablando siempre en teoría porque yo no soy testigo presencial de esto pero ellos dicen haber visto un ovni hace un mes atrás estamos hablando siempre entonces del mes de abril a principios de abril la primera quincena un ovni como si fuera la luna dicen esa noche había cuarto menguante dicen que dentro de la primera quincena de abril de abril claro entonces ellos estaban ahí dicen que vieron una luna pero una luna llena moverse que titilaba vibraba la luz y la vieron moverse de de poniente a oriente o sea no podría ser la luna si la luna estaba en cuarto menguante no pueden ver ellos una luna llena claro entonces de poniente oriente y claro la luna tampoco se mueve tan rápidamente entonces va por fácil ¿no? y este desplazamiento era bastante peculiar porque se movía se detenía desaparecía volvía a aparecer volvía a mover desaparecía y así el fenómeno duró alrededor de ocho minutos ellos dicen haber tenido tiempo para movilizarse hacia la caseta dar aviso hacia otro retén y efectivamente tuvieron respuesta positiva en un retén que quedaba en Chapa Verde y en Chapa Verde los guardias jornales le dijeron efectivo o sea lo estamos viendo también y todo aquello hay que decir que Chapa Verde de los Maistenes está a 40 kilómetros ya y yo te digo duró ocho minutos el fenómeno pero en la medida que estudian progresiones ellos también lo estaban viendo 40 kilómetros más allá entonces quizás el objeto tiene que haber sido bastante inmenso bastante inmenso entonces a eso apunta a eso quería apuntar y porque es interesante hemos de hipótesis allá en la sexta región en general encontramos afluentes hidrográficos como el río Coya el río Pangal el río Cachapoal el río Los Cipreses el río Claro entre otros podríamos seguir nombrando quizás las termas de Cauqueles también se encuentran por allá hay centrales hidroeléctricas por allá bastante nos falta visitar todavía el Embalse Rapel en San Fernando también encontramos algunas cosas y dentro de los minerales que se explotan en la mina al Teniente que es la más grande del mundo subterráneo encontramos el cobre el molin el oro y la plata y entre los metales no metálicos que se explotan dentro de la región Libertador Bernardo Higgins encontramos el coalín el cuarzo el calcio y la icimita esto es a modo de especulación quizás esta explotación de minerales no metálicos que hay en Requebo y en Santa Cruz nosotros podemos elaborar una serie de hipótesis por qué vienen y por qué visitan esta zona aparte de una zona bastante accidentada geográficamente donde supuestamente algunos investigadores aseguran que tuviesen alguna suerte de base para poder aterrizar dado la dificultad de los accesos a los cerros y además hay que entregar este antecedente que el sector minero está centrado como les digo en el yacimiento de cobre al teniente el cual alcanza una producción actual del 28% de la producción nacional ese es un dato bastante interesante para tener pues les digo esto porque en la cuarta región se han estado reportando incidentes ovnis también cerca de yacimientos de explotación minera es así como estamos realizando algunas investigaciones en la cuarta región que están pendientes porque hay que viajar allá a propósito de algo que ya se había dicho el corresponsal que tenemos en la cuarta región hay una persona prominente dueña de un yacimiento minero que atestigua en conjunto con sus peones y los obreros la aparición de objetos voladores no identificados sobre la mina y la pérdida material perdona ahí entonces aparte de investigar la presencia de un objeto volador también hay una denuncia de que se ha perdido metales que se han sacado ¿no? exacto bueno en este momento nosotros estamos haciendo las gestiones para visitar el teniente para hacer una prospección para quedarnos allá desgraciadamente este fin de semana no fue el más propicio para hacer una prospección donde estuvo noblado con lluvia que se yo mucho frío estuvimos hasta las 4 de la mañana ¿no? quien no sabe que el teniente bota escoria cuando hacen estos trabajos en la mina y el fundimiento de los metales bota una escoria que es incandescente de color anaranjado entonces claro se ve una mancha bastante inmensa en el cielo que pudiera ser que la gente la pudiese confundir también con avistamientos ovnis cuando es el simple reflejo de esta mancha que mencionan ¿no? es un reflejo que se produce como un espejo ¿no? un espejo se refleja en el espacio y hay gente que claro me mencionó si yo he visto ¿qué tipo de ovnis señora? no yo vi un asunto así una mancha roja y pudiera ser que la estaba confundiendo también con las cosas pues vaya la vista entonces para la gente del sector vamos discriminando vamos discriminando en todo caso había otros relatos que no voy a profundizar en ellos pero que coincidían en ovnis con forma de tronco de color anaranjado en intervalos bastante cortos de 30 segundos 40 segundos luego desaparecían pero muchos reportes de eso yo te digo entrevistamos más de 30 personas pero estaba conversando hace un rato con Carlos y había una teoría que yo tenía a propósito de las pirámides porque cuando tú confrontas una pirámide con otra la juntamos y las hacemos girar precisamente producen un fenómeno físico que hace ver a estas pirámides con forma de tronco entonces esa teoría yo creo que es factible de Carlos ¿no? pero en esa forma pierde cuando uno tiene un cono y lo hace revolucionar en un eje entonces pierde toda la estructura ya más detallada de la pirámide y todo parece como que fuese un cono que estuviese girando un trompo muy interesante un trompo con dos púas esa es la idea ¿cierto? porque la pirámide está unida por las bases en este caso Rodrigo sobre la teoría de la avenida en busca de metal ¿es posible? ¿hay teorías concretas al respecto? a mí cuando justamente me comentó Eric sobre la investigación en terreno en la cuarta región y después sobre otro caso similar esto estaría corroborando lo que algunos pensamos hace un tiempo atrás que alguna de estas culturas tendría una una labor como como culturas mineras quizá en algunos casos y vendrían por algunos materiales que como bien señaló probablemente les son de de gran utilidad ¿e incluyó esto también en la energía eléctrica? también incluyendo las centrales también en la energía eléctrica también incluyendo las centrales hidroeléctricas y lugares donde hay grandes instalaciones luminosas y los cortes de luz que que justamente anuncian a veces que estos señores andan por ahí colgándose Eric si Carlos Rodrigo hubo una baja voltaje precisamente la semana del 5 de mayo en esta localidad no sé si habría sido coincidente también con la lea de avistamientos ovni que así como los testigos populares lo dijeron también lo confirmó Carabineros lo ratificó una baja de voltaje un apagón en la localidad el mismo día de los avistamientos un dato interesante de todas maneras como dato curioso también en el capítulo del viernes recién pasado cuando estuvimos con Carlos Ibáñez solamente yo le hice una pregunta estábamos hablando de la luna la luna es maravillosa como te amo podríamos hacer 30 capítulos del programa hablando de la luna pero yo le hice una consulta qué nombres había tenido la luna en la historia y Carlos quedó respondernos hoy y hoy te vuelvo a hacer la misma pregunta claro que sí bueno la luna puede ser el plateado espejo de los aires nocturnos eso sale en el libro ya está bonito pero la luna recibió diversos nombres muy románticos y muy poéticos algunos y vamos a partir por ejemplo que le denominaban los poetas la gran diosa blanca en Grecia le denominaron Artemis en Roma Diana en por ejemplo también le denominaron en Grecia Écate pero Écate le denominaban a la luna menguante ya que después pasaban los 14 días de edad en Egipto le denominaban Isis y en Mesopotamia ya hace el año 6.000 a.C. le llamaban Ishtar aunque también la confundían con el nombre Astarte que le denominaban a Venus ya cuando llegaron los españoles acá hace 500 años hace 500 años le denominaron la luna de la virginidad eso era para los españoles y unían la veneración por la luna con la Virgen María porque recordemos que traían el catolicismo después los incas le llamaron la señora del río Maule y los incas limitaban recordemos que porque los incas alcanzaron a llegar solamente hasta el río Maule porque después los araucanos los expulsaban entonces los araucanos adoraban a la luna y bueno también hubo una serie de disputas entre los araucanos y los incas justamente en ese límite y decían que el sol y la luna combatían ya también le llamaban mamá quilla los incas a la luna y la denominaban como la hermana y la esposa del sol y podríamos seguir por ejemplo tenemos que los germanos le denominaban gel a la luna lo que significaba la reina del mundo de los muertos y eso es más o menos lo que logré ubicar en cuanto sobre la luna pero había otra pregunta que me hizo Tito ah verdad Tito me hizo muchas preguntas y yo creo que no se la contesté exacto y el quince para la gente porque bueno nos queda una cantidad importante de información pero ya es hora de abrir los teléfonos porque queremos escucharla usted y usted por supuesto me imagino que tiene muchas consultas para Rodrigo Fanzalida Erick Bellido y Carlos Ibai Tito me habló sobre la estrella sirio y dijo que había llamado unos astrónomos de Cerro Tololo y que le habían dicho que el sirio era triple todavía esa noticia aún yo no la tengo para mí sigue siendo doble pero dentro de esto él me pidió que explicara más o menos cómo se podía saber si una estrella era doble a través de un sistema espectroscópico voy a explicarlo resulta que los astrónomos antiguos recordemos que la astrología dio forma a la astronomía la astronomía se divide de la astrología ya más o menos en el año mil y comienza ya la astronomía a tomar un ribete más científico de la astrología pero todos los primeros astrónomos fueron astrólogos así que yo no me siento tan mal cuando me dicen astrólogo Carlos Ibáñez como en el primer programa que fue correcto ahora lo que ocurre es que la visión antigua de las estrellas era a través de las constelaciones sus nombres Saltair el águila que alza el vuelo mete el yo el hombro de Orión pero no sabían cómo era una estrella cómo brillaban qué características propias tenían cuando en el año de mil ochocientos cuarenta y cinco se empieza a conocer el estudio de las estrellas a través de su luz se inaugura esta nueva fase de la ciencia que se llama la espectroscopía o sea conocer a la estrella a través de los mensajes que nos envía su luz ahora cuando hay un sistema binario o sea cuando hay dos estrellas muy próximas que no pueden separarse son sistemas binarios físicos o sea dos estrellas interaccionando entre ellas gravitatoriamente que están tan juntas que el telescopio no puede separar los dos componentes entonces se analiza la luz del estrella y como el espectro es la huella digital de las estrellas al igual que nuestra huella digital que no se repite en otra persona entonces si se ven dos espectros distintos que giran por un determinado periodo se sabe que el sistema binario el sistema es binario y en este caso es binario espectroscópico extraordinario la respuesta ya en definitiva a las consultas que habían quedado de la semana pasada vamos a comenzar con las consultas tengo ya una cantidad de factos increíbles los llamados telefónicos están prestos Mauro rápidamente ¿cuáles son los números telefónicos de nuestro programa? ¿cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? para luego iniciar la ronda de consultas como todos los días miércoles por la madrugada cuando nos reunimos en los misterios del espacio los teléfonos los teléfonos son el 235-8202 y el 235-8234 recuerden que la región es el portador es la elección y dos es el código de la región metropolitana 235-8202 y 235-8234 el fact 251-0509 este fact dice este amigo de la cajita que habla hace muy poco que escucho su programa pero me parece el tiempo suficiente como para considerarme parte de su audiencia no pude esperar para enviarles este fact felicitándonos por su programa que junto con acompañar apasiona los noctámbulos que trabajamos soy un aficionado a la ufología y me gustaría mucho que Rodrigo nos hiciera un recuento de las zonas de mi chilito querido en que se han producido más avistamientos como para organizar algo así como un safari fotográfico me gustaría también saber si existen organizaciones nacionales dedicadas a la ufología y dice que no nos quita más tiempo y se despide reiterando las felicitaciones por este interesante y entretenido programa Ramiro Vergara Rodrigo Fonsaliga bueno para Ramiro hay lugares donde uno puede ir y tomar hay posibilidades enormes para lanzar fotografías y captar ovnis y esto es en Punta Arena está un poquito lejos podemos correr un poquito más acá todo el sector de la sexta región también como lo retrató acá Eric es un sector muy visitado sexta región inclusive hasta la región metropolitana en el interior del cajón del Maipo el sector de los Valdés el sector de San Alfonso inclusive son sectores donde habitualmente se reportan ovnis perfecto otro fax dice saludos Rodrigo antes de comenzar con ciertas dudas que me gustaría expresarte con respecto a tu investigación ufológica me gustaría que sepas que tengo una especial admiración por tu labor y me enorgullezco de alguna forma por el reconocimiento a nivel internacional que has logrado bueno muchas gracias la primera pregunta dice y es así la siguiente duda es un tanto personal por lo tanto me parecería aceptable si no quieres responderla ¿qué te motiva a la investigación y difusión del fenómeno ovni y si te parece necesaria tal difusión ¿en qué crees tú nos podría ayudar? en mucho yo creo que lo que me motiva es estar en presencia del fenómeno porque probablemente tiene un origen inteligente más fascinante quizás de toda la historia el hombre se está encontrando quizás cara a cara con nuevas formas de conciencia que le pueden posibilitar un salto enorme en su idea de comprensión de la realidad del mundo invitarnos a una reflexión filosófica y profunda sobre nuestras raíces y sobre el universo y ya eso es muy grande te digo eso se está perdiendo un poco en la cultura no un mundo que vive tan rápido a veces sin capacidad de reflexionar es un mundo bruto y yo creo que el fenómeno ovni nos da efectivamente eso ¿cuál es la otra pregunta? dice no ¿en qué crees tú que nos podría ayudar y qué te motiva a la investigación y a la difusión del fenómeno ovni eso y lo que nos puede ayudar efectivamente es como cuando el ser humano descubrió otras otras realidades que pasó cuando se descubrió efectivamente América que pasó cuando los británicos llegaron por ahí a Oriente que pasó cuando se producen todas estas cantidades de transculturizaciones podemos estar en presencia de un fenómeno que nos puede enseñar realmente mucho sobre la vida sobre la realidad y podemos estar a las oportunidades de un paso histórico importante dice el año pasado asistí a una de tus conferencias y observé una filmación que me dejó casi perplejo y a la vez con varias interrogantes por el hecho de que la calidad de la imagen o de proyección no era óptima una luz con una intensidad altísima filmada con manos temblorosas de aquella luz al parecer emergió una cara de un ser con rasgos que me hicieron recordar a los nuevamente comentados gays si no me equivoco aquella luz no era un platillo si recuerdo de lo que estoy hablando ¿podrías describir qué es lo que se veía? me harías un gran favor agradeciendo ante la lectura y inventar respuesta a mis preguntas se despide Ismael bueno Ismael el film que tú presenciaste era el film de la contrario en Canadá donde efectivamente se ve un objeto posado y soltando inclusive sondas y posteriormente emerge una criatura en dirección del camarógrafo parece que le quería pedir la cámara prestada la cámara prestada que pagara los royalties y realmente fue impresionante esa filmación y hay mucha gente dejó pasmada exacto recuerden ustedes que toda la música que se escucha en la bailona de minería incluyendo la música de fondo que tenemos en misterio del espacio es por supuesto perteneciente a la feria del disco Mauro vamos a ir con los llamados trifónicos pero antes dame uno duchas y baños gratis para conductores otra gran ventaja de tarjeta COPEC Transporte aceptada en más de 170 estaciones de servicio COPEC en todo Chile COPEC primera en servicio primera en tarjetas de crédito para combustibles pida las suyas a los 800 200 220 COPEC un servicio de primera en todo el país como también la primera sintonía de la bailora en minería voy con un llamado telefónico aló buenos días con quien tengo gusto de conversar aló aló hola buenos días hola Martín buenos días hola ¿cómo estás usted? hola Carlos Maldonado yo soy periodista ya soy corresponsal de la comunidad europea vale oye estoy en el cerro varón vine a sacar unas fotos de Valparaíso de noche y estoy viendo un fenómeno medio extraño no sé qué será realmente pero es una luz que está sobre sobre el mar una una luz no es no tiene nada extraordinario es una luz fuerte pero como como metálica si te podría decir y y lanza un un con una especie de rayito hacia el mar y se mueve poquito no no mucho pero de izquierda a derecha y como que avanza poco y retrocede eso es lo que observo yo en este minuto desde acá Carlos ¿este es el único movimiento que presenta este fenómeno? sí pero pero es bastante bastante como te dijera bastante uniforme por mencionarlo de algún modo y y lo que sí vi hace un momento atrás que salió desde la parte de abajo esa lucecita como rayo que que bajaba una luz más chica que era muy similar a la otra pero tenía muchas más puntas digamos o sea mucho más como estrella esta otra es más más difusa pero es un es una luz brillante como metálica y eso me llama la atención porque yo no había visto nunca nada parecido ahora yo estuve esto duraba alto rato estaba tratando de comunicarnos con usted y incluso vi pasar un una luz arriba y me parece que era un avión porque cuando giró titilaba un poco y ve así un avión seguramente por el lado de de concorte o sea hacia mi derecha porque estoy en la parte alta del cerro Barroño a ver estamos con Carlos que es periodista y corresponsal de la comunidad europea está Rodrigo Fonsaliga Carlos Yudáñez Erick Bellido ustedes son los profesionales no sé si tienen alguna consulta para acá Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Rodrigo ¿cómo estás tú Rodrigo? bien bien Carlos me ha contado comunicarte contigo pero Carlos a ver si después por línea interna nos dejas tus datos por favor Carlos quisiera saber si esto ha dado el fenómeno para que le puedas tomar fotografía en eso estoy ah fantástico justo en este momento yo estaba en eso y en este minuto estoy haciendo exactamente eso he tomado varias yo no sé si irán a salir porque tú sabes que la fotografía depende de la luz exactamente con película normal pero o sea no normal sino que estoy con 400 asas yo acabo de poner un rollo de 400 asas pero lo he forzado a 800 a ver si a ver si me agarra digamos la intensidad de la luz ahora esto está no sé cómo explicártelo pero está como lejos está como en digamos entre entre el entre el entre el entre la bahía y concorre no sé si te ubicas acá en Valparaíso desde el cerro exactamente yo estoy en el cerro Barón arriba más arriba de donde comienza ya casi el otro cerro digamos vine a sacar una foto de Valparaíso de noche porque tengo que hacer un despacho sobre este asunto y esto ha durado como no sé unos 15 o 20 minutos o sea una cuestión que ha durado bastante yo he tratado de comunicar con usted pero parece que estaba cerrado el teléfono y en este momento lo estoy viendo una cuestión que ha durado bastante yo he tratado de comunicar con usted pero parece que estaba cerrado el teléfono y en este momento lo estoy viendo y se mantiene pero digamos se mueve de izquierda a derecha aproximadamente en mi rango visual yo diría que unos 15 20 centímetros es lo que ve una persona en línea recta digamos no sé si me explico perfecto Carlos una consulta ¿te da la idea que pueda ser una embarcación que esté al fondo del mar? no o sea me da la idea que no la verdad es que en eso sí tengo arte experiencia soy un fanático de la fotografía nocturna y va al paraíso con la fotografía entera por todos lados y nunca había visto algo así ahora esto se ve hay bastante bruma pero yo hay una cierta luminosidad en el cielo digamos que es un fenómeno que me parece que se produce en esta zona y yo alcanzo a ver una especie de de horizonte y esto está mucho más arriba está mucho más arriba y ese rayito que ya no lo veo ya no está que bajó y como que trajo una luz pequeña de no sé si me ocurre el mar o algo así perfecto Carlos Ibañez quería hacerte una consulta Carlos ¿cómo? Carlos Ibañez te va a hacer una consulta ya hola Tocayo ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? tu gusto saludar bien muchas gracias oye tú ahora en este momento estás mirando hacia el oeste ¿cierto? claro estoy sí justamente ahora este objeto está hacia el noroeste hacia el noroeste noroeste y está en relación al mar ¿cuánto podría estar de alto? mira te doy esta siguiente apreciación estira estira tu brazo cualquiera de los dos ya estira lo más que sea hacia el frente sí y empuña la mano sí cuando tú empuñas la mano con el brazo totalmente estirado el de extremo a extremo en el puño son 5 grados de extremo a extremo en el puño que tú tienes estirado los brazos estirados son 5 grados en el cielo ya de izquierda a derecha lo dices tú a ver mira tú estira el brazo sí el puño colócalo así sí entonces ahora bueno qué lástima que no haya tele acá yo lo estoy haciendo todos se están riendo por eso es como dar un golpe de carácter claro y de extremo a extremo en el puño o sea desde el dedo gordo hasta el meñique son 5 grados estoy clarito sí ya cuánto hay desde el horizonte del mar hacia el objeto en grados así entonces más o menos hacia arriba sí como 15 grados ya es que en esta fecha justamente hay una estrella muy brillante que es la estrella Vega ya la estrella Alfa de la Lira ya y cuando tú dices que este objeto pareciera moverse 15 a 20 centímetros desde tu campo visual sí es un efecto que se llama intersinesia que ocurre cuando los objetos brillantes están cerca del horizonte ahora el rayo que tú podrías ver que está cayendo es simplemente la dispersión de la luz de la estrella a través de la bruma ya ya ahora ya no está no está desapareció este minuto no, no lo veo justo en este momento no está ya y así se apagó o sea así y le respondió a Carlos claro ¿no ve a poco? claro oye no, espérate a ver me voy a mover un poco le acaba de responder a Carlos ¿ah? le acaba la luz de responder a Carlos sí, espérate no, no está no está voy a ver bueno, no sé si tomar la camioneta y subir Carlos, ¿cuánto tiempo de exposición le diste a la fotografía? mira, yo estaba ahora tomando con 30 segundos partí con 10, estaba probando con 10 ya seguí con 15 y las últimas las tomé con 30 ah, bien, te van a salir entonces espero que sí, po sí, sí, con ese tiempo te sale espero que sí, po definitivamente la luz desapareció entonces, ¿no? oye, no, no la veo eh, no, no está y, a ver, espérame déjame, voy a subir arriba al techo, está bueno espérate un poquito si si me caigo van a saber si, no, no te preocupes estamos transmitiendo el directo para todo el país La Bailona y Minería estas cosas ocurren solamente en La Bailona y Minería está emocionante esta cuestión espera aquí voy para arriba nos tiene a todos metidos en este minuto yo creo que además toda la sintonía que tenemos en Valparaíso la gente está saliendo a la calle a mirar en este minuto el mar no sé si, si la batería no se me acasa eh, no no, fíjate, estoy parado arriba del techo de esta cuestión y no sé y no veo nada pero tengo una vista reinteresante de la valla en todo caso no había visto este ángulo eh, no, no está no está ahora y estuvo hace rato, parece que me cacharon, ¿no? si, debe de estar escuchando el programa y como si y estuvo hace rato, parece que me cacharon, ¿no? si, debe de estar escuchando el programa y como si se dieron cuenta que nos teníamos medio ubicados arranquemos, dijeros Carlos eh, Rodrigo Fonsalía oye, eh, mira sabes que hay una luz chiquitita abajo Carlos, ¿y eso puede estar cerca de la estrella que tú planteabas? está en la misma, está en la misma línea pero como me decía mi tocayo está como hacia mi izquierda ¿cierto? ¿te ubicas? si hacia mi izquierda está como 15 grados por los datos que tú me diste o sea, tres puños más o menos y está bastante más abajo y es como la luz chiquitita que vi que vi y que salía de abajo, digo o sea, que se proyectaba desde el rayito ya, mira probablemente 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 no es que sea una realidad lo que estoy diciendo sea una una de las estrellas de Perseo que que es brillante pero no tanto pero yo voy a dar otro ahí está oye, acá está ahora sí apareció de nuevo apareció de nuevo sí, ahí está ahí está pero como más brillante y está no directo ahora a las chicas sino que están como en un ángulo en un ángulo de unos 45 grados ya no sé si me explico sí, señor entiendo oye, qué entretenido mira, ahí está sí, sí, claro claro, espérate voy a tomar otro mono espérame otra fotografía ¿ah? sí, no le explico a la gente que técnicamente otro mono es otra fotografía sí, una foto claro no, ya estábamos creciendo a Mauricio del Baján nosotros acá ya ¿cómo? ¿qué está sucediendo ahora, Carlos? mira ¿aló? sí, Carlos ¿qué está sucediendo ahora? mira, está más grande y está más como más cerca mío y se se mueve como ahora sí puedo decirlo como en 10 grados de izquierda a derecha y y la luz chica ya no está no sé qué será no sé no, la estrella vega pero una cosa hay que tomar en cuenta gente siempre siempre esto para todas las personas que escuchan y que ven el cielo fíjense si un objeto es brillante y le resulta interesante oye, subió ¿subió? subió en línea recta como unos 30 grados más o menos no, definitivamente no puede ser una estrella ¿no? subió ahí arriba hace lo mismo pero se ve como más en ángulo la luz como más chata de arriba entonces ¿sí me explico? sí ¿ah? como que se abre como una mano o sí hacia mí ah, semana dile que o sea, ¿puede estar interactuando contigo? oye, está no creo está grande trata de darle más tiempo y posicionar la fotografía y puede darle unos 30 segundos o minutos es lo ideal a ver si puedas capturarle más sí, espérate es que se me es tan rápido a lo mejor se está es que supieras lo complicado que estoy aquí sí nos había imaginado además tenemos que entender de que Carlos está viviendo una experiencia que obviamente no es lo normal y eso provoca un cierto nerviosismo sí, mira o excitación yo estoy acostumbrado a ser testigo de hecho pero por mi profesión pero esto es bastante extraordinario voy a voy a tomar una foto con 30 con 5'6 aquí, mire eso estoy haciendo se movió a la izquierda bastante y volvió no me saqué me saqué la cámara porque se me perdió del foco esto está visible tú me dices para y digo para algunos amigos que estén escuchando el programa tengan cámara de video lo puedan firmar amigos del CFOB que puedan estar escuchando la atención a toda la comunidad de la quinta región en este minuto puede estar sucediendo un hecho es importante que puedan salir y grabar esto en video ojalá porque se ve grande y obviamente que lo hagan con la tranquilidad y la calma del minuto exactamente ya mira se chico se chica se chica no está no está ella no quiere se grabó en video oye espérate no 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 está a ver por lo último que dijo es posible que porque se va achicando se va achicando y ahí está la luz chica de nuevo acá mismo a mi izquierda como te dije como 20 grados está abajo la luz chica la luz chica o sea cuando desaparece la grande aparece la chica eso fue lo que pasó ahora pero delante estaba directo hacia abajo como que la extraía con un rayito bien bien definido digamos como una línea y ahora está como donde está este objeto como a 45 grados hacia mi izquierda que está casi donde termina la bahía digamos por una referencia y que difícil explicarlo aquí no sé bueno ahí está fantástico fantástico Carlos se movió en línea recta hacia la derecha y se ubicó titilando así bien rápido que no lo había hecho justo en línea recta donde estaba la otra pero hacia abajo la chiquitita voy a aprovechar de hacer un llamado si hay alguien que esté observando este evento desde otra perspectiva desde quizás el mismo Cerro Barón pero desde otra ubicación que por favor trate de comunicarse con nuestro programa al 235-6955 vamos a dejar evitar esta línea solamente para que alguien que esté también observando lo mismo que Carlos 235-6955 adelante Carlos si mira sabes que como que se alejó se achicó digamos en perspectiva y como que se disparó hacia arriba y ya no ya no está como como a ver como el estrella fugaz pero al revés perfecto en vez de caer subió perfecto hoy estoy bien complicado porque cuento raro esta vuelta no es para menos la desaparición a lo mejor tiene una aplicación lógica esta vuelta pero puede que no hay que estar abierto a buscarlo Carlos te agradeceríamos por favor si nos puedes dejar tus números por interno si correcto por favor porque yo de mañana o mañana estaría tomando contacto contigo si correcto muchas gracias oye te dejo entonces con Pamela exactamente por favor Carlos ok ya muchas gracias yo voy a seguir en este fantástico si tienen alguna novedad por favor vuélvanos a llamar ok en esta noche ok perdón Carlos por último en qué esquina en qué lugar en qué calle te encuentras ahí mira yo yo estaba en la calle Obrien ya con con a ver mira espérate porque pasé por por me estoy sobre sobre el matadero antiguo sobre el matadero antiguo esto como dato porque me imagino que ya deben haber algunos auditores que se están movilizando para que puedan llegar a la misma locación sobre el mercado antiguo antes la botillería Los Pitos porque yo no estoy en los nombres de las calles y vos si me imagino no, no, pero va a dar una pequeña coordenada digamos para que vean la ubicación de los auditores que se puedan estar movilizando todo el mundo sabe cómo subir al barón digamos se sube por el por el callejón de los canazos no sé cómo le llaman después está la cuestión del ferro diario ahí y se sube por por Obrín es la calle más conocida digamos perfecto y donde sube Vega Vega es la calle que sube perfecto con Vega yo he ido a la derecha y subí por el mercado antiguo yo estoy más arriba pasado a la botillería ya estoy casi en el otro cerro digamos perfecto Carlos una última pregunta que tiene que hacer Mauricio Carvajal Carlos dos cositas primero Jaime Tamayo se comunicó con nuestro programa quiere darles las indicaciones pertinentes a nuestro auditor para cómo tomar la fotografía entonces en forma interna Carlos vamos a darte el teléfono de Jaime Tamayo para que te indique cómo tomar la fotografía en forma más precisa bueno listo bueno en realidad no podemos sacar a Jaime Tamayo por una razón técnica sí, correcto en este momento correcto vale, perfecto Carlos te quedas con papel entonces nos vemos muchas gracias un abrazo muchas gracias vuelvo a hacer el llamado y a repetir a la gente que se esté movilizando en la quinta región así se robaron para él las coordenadas que manifestó Carlos que lo hagan con calma con tranquilidad no se apuren no aceleren mucho obviamente lo primero en esto es la prioridad de la vida humana y no ponerla en peligro por lograr captar este evento vamos con otro llamado veamos quién está en línea aló buenos días aló buenos días tenemos problemas con esa línea perfecto dicen que tenemos un problema con esa línea ya vamos a ir con más teléfonos para Carlos de parte de AgustiMil son bastantes las preguntas así que te voy a pedir las respuestas lo más claro dice la consulta es sobre el Big Bang la gran explosión inicial si esa explosión dio el punto de partida al universo algo tiene que haber habido antes ¿qué fue lo que explotó? es complicado el asunto hay muchas teorías pero lo que se está aceptando hasta el momento es que lo que estalló fue materia y espacio porque mucha gente piensa de que cuando hubo el Big Bang o esta gran explosión si es que fue cierto había espacio vacío y la materia estaba concentrada en un punto y fue ocupando ese espacio vacío pero no es así lo que a este momento se piensa ahora es que tanto la materia como el espacio fueron expandiéndose con esta explosión y le vamos con el último llamado y ver quién está también por supuesto en línea hola buenos días hola hola con quien hablo si buenos días habla Ricardo hola Ricardo ¿dónde llama? con gusto saludarlo Martín muy amable gracias yo lo escucho bastante cantidad de años cuando había tenido oportunidad de entrar en el tema mire tenía tres consultas aquí una es astrónomo don Carlos Ibaño ¿no? si señor ¿estoy hablando con él? si, si hola hola habla Ricardo Vera hola Ricardo ¿cómo está señor? muy bien mire la consulta mía es la siguiente usted como astrónomo ¿apoya todo todo esto que se escribe se publica sobre OVNI? no lo que sucede es que dentro de la fenomenología OVNI tiene que surgir la parte científica y eso es lo que falta en este país y es lo que está haciendo Rodrigo y personas en particular claro porque yo muchos astrónomos son muy reacios a meterse en el tema ¿no? lo que ocurre Ricardo es que hay un punto de la astronomía especialmente de la búsqueda de extraterrestres en donde por ejemplo cuando se habla del despertar de las civilizaciones a la tecnología es un punto crucial este porque sucede que si una civilización ha despertado la tecnología dos mil o tres mil años antes que nosotros o sea eso puede parecer mucho tiempo en nuestras escalas pero realmente no es nada en comparación a las escalas de tiempo del universo esa diferencia tecnológica puede conllevarnos a que perfectamente otras civilizaciones estén viajando y conociendo nuevos mundos pero usted como astrónomo por ejemplo yo lo escuché una vez en la radio Luz H a usted en el círculo astronómico usted como astrónomo y en contacto con otro astrónomo de otras partes usted tiene la certeza ya de que hay vida tiene la certeza de que hay vida en otro lugar lo que sucede es que hay que hacer una diferenciación vida y vida inteligente ya pero ¿por qué le hago la pregunta yo? porque de repente escucho yo a don Rodrigo decir él usa el término oleada llegaron oleadas de naves llegaron oleadas 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 yo entiendo unas 100 200 naves una vez escuchaba que se había sobrevolado Punta Arena un vehículo un vehículo ya no podemos hablar de ovni porque también tengo esa pregunta que él un día me aclare cuál es la diferencia entre ovni y nave extraterrestre de una nave de algo de 2 kilómetros y medio o yo escuché mal la noticia ¿ya? entonces si los astrónomos yo no he escuchado todavía ningún astrónomo decir ¿sabe? tenemos la certeza de que hay vida ¿ya? hay ciertas personas que tienen una forma determinada vehículos de una forma determinada no logramos saber de dónde vienen todavía yo no he escuchado ¿ya? porque usted sabe que los norteamericanos desde el radiotelescopio de Arasivo que lo tienen en Puerto Rico han gastado millones de dólares tratando de escuchar algo del espacio sí esa fue una señal que enviaron el 16 de noviembre del año 74 es que mira ahí justamente me gustaría entrar un poco en ese tema contigo Ricardo lo que ocurre es que la astronomía está haciendo esfuerzos recordemos el proyecto OSMA y el proyecto CETI que partió en el año 1959 con astrónomos de la Universidad de Cornell en el año de 1960 Francis Drake un radioastrónomo empieza con un proyecto que se llamó OSMA que partió del CETI en cierto modo en el año más o menos de 1964 se estuvo a la escucha de dos estrellas próximas al sol Tau CETI 10 años luz 11 años luz perdón Epsilon Eridane 12 años luz estrellas amarillas próximas al sol ¿más cercana que la próxima Centauro? no, más lejanas porque próxima al Centauro es el tercer a 4.3 ¿no? sí 4.3 años luz porque antes la Alpha Centauro era 4.5 parece sí, sí lo que sucede es que el sistema de Centauro está compuesto por tres estrellas Alpha y Alpha Prima están a 4.31 años luz y la estrella próxima está a 4.29 años luz porque es una enana roja que orbita fuera de las otras dos exceptuando el Sol a nuestro sistema claro ahora, ¿qué ocurre? dentro de toda esta fenomenología de escuchar estrellas que puedan tener una emisión que pudiera provenir de una civilización que estuviese en un posible sistema planetario durante tres meses estuvo a la escucha de Tau Ceti y Epsilon Eridani y no hubo respuesta posteriormente en el año 1974 el proyecto Ceti en Arecibo envía ahora una señal pero esta señal le envía un cúmulo globular de estrellas o sea en un lugar donde hay aproximadamente 500.000 estrellas de 300.000 a 500.000 estrellas en diámetros que van entre los 50 y los 300 años luz ese cúmulo es el M13 en Hércules muy famoso ahora ese cúmulo globular está a 25.000 años luz de nosotros entonces vamos a tener que esperar 25.000 años para esperar de que esa comunicación que se envió llegue a ese cúmulo la ventaja es que va a barrer muchas estrellas porque están todas apiñadas en poco espacio pero si hubiese una civilización ahí en ese cúmulo en primer lugar esa civilización tendría días eternos porque las estrellas están tan cerca unas de otras que habría una luz continua habría día y noche tendría que percibir una señal que viene de una estrella que está a 25.000 años luz y luego enviar la respuesta si entiende nuestra señal o sea tenemos que esperar 50.000 años claro si eso es lo que a mí yo soy muy escéptico en esto de los extraterrestres no no niego la existencia de vida en otros lugares en otras dimensiones ¿ya? pero soy muy porque siempre hay un ánimo de presentar a los extraterrestres siempre más inteligentes que nosotros siempre más feos que nosotros ¿ya? pero siempre le colocamos dos ojos en cualquier parte le colocamos dos manos con tres con uno con dos dedos o de dos piernas siempre los que lo describen ¿ya? claro yo he escuchado gente que relatos que dice que tiene mujeres embarazadas y toda una historia entonces la pregunta mía yo soy un profesor de física y matemática ¿ya? la pregunta que le hago a usted como astrónomo usted podría decir ¿ya? yo respeto mucho los estudios que hace don Rodrigo pero usted podría decir que sí que esas teorías o esas historias son reales ¿usted las avalaría como astrónomo? lo que pasa es que aquí nadie es dueño de la verdad correcto pero usted por ejemplo que me imagino conoce más Rodrigo ¿usted podría decir que eso es real? es que lo que pasa es que yo no estoy especializado en el fenómeno ovni yo lo que vengo a hacer acá es mostrar de que la astronomía puede en cierto modo tener un camino paralelo y unirse este camino en un cierto punto lo que pasa es lo siguiente hay que hacer una diferenciación por ejemplo en el planeta Marte es muy probable que exista vida microscópica en estado fósil porque el planeta Marte tuvo un auge muy temprano desde hace unos 4.600 millones de años cuando se formó el sistema solar hasta hace unos 3.800 millones de años no, al hablar de vida por ejemplo que haya algunos una vida inteligente digamos bien inteligente hasta el momento que puedan hacer cosas como hemos hecho la raza humana que hemos hecho edificios hemos hecho naves vehículos bien inteligente hasta el momento no hay conocimiento de vida inteligente dentro del sistema solar y tampoco fuera de él entonces no podríamos decir mire yo le rogaría que don Rodrigo después que el corte me aclarara la diferencia entre ovni y nave extraterrestre y para no alargar me le dejo a usted la siguiente pregunta que ahí sé que me interesa bastante ¿qué opina usted? que me hablar un poquito del muro de Planck y que es para usted el número 10 raya 43 ¿10 raya 43 positivo? sí ¿10 raya 43 y el muro de Planck? el muro de Planck tiene que estar relacionado con la constante de Planck probablemente o sea H ¿y qué es 10 raya 43? bueno 10 raya 43 quizás sea un número muy especial dentro del universo pero no sé qué unidades tiene no son segundos no son ¿qué es lo que es al final de cuentas? está en la teoría de Planck ¿ya? porque la teoría de Planck Planck justamente hace una separación entre la física microscópica y la macroscópica o sea entre la mecánica cuántica y la mecánica newtoniana en cierto modo ya este 10 se trata de 10 segundos raya 43 ya ah 10 segundos raya 43 bueno probablemente sea el tiempo en que vivirá el universo claro o sea lo que va corrido hasta ahora en segundos claro pero lo interesante es algo acá dentro de la teoría de Planck y dentro de toda esta fenomenología de la mecánica cuántica porque justamente aquí hace una diferencia entre mecánica clásica y mecánica cuántica hay un sinnúmero de fenómenos que se ven dentro de la mecánica cuántica que no se dan dentro de la perspectiva clásica por ejemplo el efecto túnel de las partículas para que la gente entienda hay una partícula confinada en una caja y de un momento a otro pasa fuera de la caja eso ocurre en la mecánica cuántica pero no en la mecánica clásica pero perfectamente eso no significa que no ocurra definitivamente la mecánica clásica o sea con cuerpos grandes moviéndose lentamente podría ocurrir hay grandes perspectivas que están abiertas todavía ¿sí? y Rodrigo Fensalida le responde su consulta en el aire ¿ah? ya pues gracias muy amable muy amable lo que pasa es que nosotros no hemos hablado nunca de naves extraterrestres ¿ah? quiero hacer por eso tengo mi duda ¿a qué se refiere cuando me preguntan de naves extraterrestres? yo en este programa nunca he hablado de naves extraterrestres por lo tanto quiero hacer la aclaración es decir no puedo responder a una pregunta que no está bien formulada ahora pero literalmente enfrenta la pregunta que plantea nuestro amigo no, no, no es que efectivamente hay filmados artilugios hay naves no sabemos si son extraterrestres no sabemos si son de otras tecnologías hay naves que y en un caso específico que es el caso de Marco Río del 28 del 28 de diciembre del año pasado efectivamente ahí hay una filmación de un objeto que se desmaterializa es decir que no corresponde esa manifestación física a ningún tipo de artilugio conocido acá y hay que dejar en claro también lo siguiente el campo de la investigación ufológica es un campo multidisciplinario es decir no se puede intentar observar la perspectiva de la investigación ovni desde una sola lógica eso lo demostró y quedó sentado en la base de lo que fue el proyecto de la fuerza aérea de los Estados Unidos el doctor Jack Ballet y el doctor Joseph Allen Heineck profesor de Northwestern la Universidad Northwestern astrónomo los dos astrónomos dejaron por claro que enfocar de manera cartesiana reduccionista desde un punto de vista el fenómeno ovni era completo no servía para nada entonces se plantea la perspectiva de investigar casos de forma cualitativa y con actividad multidisciplinaria es así que por ejemplo que un psicólogo no está en condiciones solo de detectar una observación de un ovni tampoco un biólogo ni un astrónomo tampoco porque no tienen ninguno de ellos los utensilios los materiales para sin embargo la perspectiva la unificación de todos estos campos es la observación de un caso de la investigación de un diseño de encuesta apropiado permite esto ahora que guste o no guste las cosas que estén pasando sobre los cielos eso ya es problema personal pero no se puede efectivamente cuando hablamos de oleadas si hablamos de oleadas si hablamos de frecuencias repetitivas de observaciones ovni y si hablamos de actividad absurda del fenómeno ovni porque esa actividad ha sido constantemente muy bien avalada y voy a dar un solo ejemplo como lo que fue la oleada belga del año 1989-90 en que inclusive la propia fuerza aérea de Bélgica en la personalidad del segundo a bordo de la fuerza aérea el general Buck Brower señalan que efectivamente Bélgica estaba siendo asolada por la actividad absurda del fenómeno ovni porque esa actividad ha sido constantemente muy bien avalada y voy a dar un solo ejemplo como lo que fue la oleada belga del año 1989-90 en que inclusive la propia fuerza aérea de Bélgica en la personalidad del segundo a bordo de la fuerza aérea el general Buck Brower señalan que efectivamente Bélgica estaba siendo asolada por tecnologías de origen según él directamente extrahumana es decir que era de un origen tecnológico no conocido ya que se detectaron en un solo día específicamente la noche de marzo del año 1989 200 objetos voladores detectados en radar y esa documentación existe ahora yo invito a la gente a informarse que se informen lean es decir si quieren tener conocimiento sobre el tema lean y hay información muy muy buena al respecto para efectivamente no tirar voladores de luces que pueden dejar bueno nos sirven para ver los grados de desinformación que hay en la opinión pública y oleas de ese tipo hay filmaciones situadas en efectivamente en 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 Bélgica donde en el periodo de 1510 se produjeron 5000 avistamientos por ejemplo o en la Alemania del Este donde el año 1991 fueron filmados varios objetos voladores no identificados por cerca de 45 minutos con 5 cámaras de video y hay por lo menos 70 testigos de primera fuente es decir hay que documentarse porque información hay mucha ahora quienes son y donde vienen ahí está el desafío nadie podría responderla sepan ustedes quienes hacen posible la bailora en minería regálame uno Mauro señorita tengo hambre tengo C y quiero que me atiendan rápido y quiero canjear este cupón por una toallita viajera ¿ya? promociones frecuentes solo para camioneros otra gran ventaja de tarjeta COPEC transporte inteligente aceptada en más de 170 estaciones de servicio COPEC en todo Chile COPEC primera en servicio primera en tarjetas de crédito para combustibles pida las suyas al 800-200-220 y regresamos y regresamos ya para despedir a nuestro amigo Rodrigo Fensalida Carlos Ibáñez Yeris Bellido a Rodrigo lo vamos a despedir con esta pregunta que hace Hernán Montenegro que envía este fax y consulta cómo poder adquirir él está muy interesado él es de Valparaíso cómo adquirir todos los videos que tiene Aion inclusive con las imágenes que has traído de Brasil Brasil muy difícil bueno vamos a estar en Viña del Mar próximamente habrá un evento en Viña del Mar así que estén atentos igual que en Arica Arica al día 30 estoy arribando para dictar la media conferencia Foro Mundial de Ufología donde vamos a exhibir también la filmación de Campao Redondo como una especie de un regalo para los amigos del norte y también en el próximo evento que vamos a realizar en Viña del Mar entonces Hernán creo que acá tengo un número de teléfono está el email el email te vamos a enviar la relación por email de todos los correspondientes a los videos así que Hernán has traído de Brasil Brasil muy difícil bueno vamos a estar en Viña del Mar ya próximamente habrá un evento en Viña del Mar así que estén atentos igual que en Arica Arica al día 30 estoy arribando para dictar la media conferencia Foro Mundial de Ufología donde vamos a exhibir también la filmación de Campao Redondo como una especie de un regalo para los amigos del norte y también en el próximo evento que vamos a realizar en Viña del Mar en Viña del Mar entonces Hernán creo que acá tengo un número de teléfono no está el email el email te vamos a enviar la relación por email de todos los correspondientes a los videos así que Hernán estate atento porque te vamos a enviar la relación de material en video para que puedas remitirnos y que material tenemos en este momento Sí, quería señalar lo siguiente mucha gente siempre dice a qué bibliografía recurrir qué libro es bueno qué libro es malo yo tengo en mi casa un registro de los libros que eventualmente la gente pudiera leer además de una orientación a nivel de videos y todo ese tipo entonces hay un teléfono al que pueden acudir en caso de cualquier información que quieran explayar es el 5555625 5555625 para cualquier consulta ufológica en cualquier nivel durante el día por supuesto ¿no? obviamente Carlitos la dirección del curso de astronomía el curso de astronomía en semana y fines de semana también la gente que no pueda durante la semana puede inscribirse el que viene de afuera de Santiago los fines de semana el cursito el fondo es el 671 9225 que llamen durante el día si no me encuentran pueden dejar el teléfono y yo les devuelvo inmediatamente la llamada y les comento de que se trata el curso es una visión global de la astronomía con diapositivas con entrega de material y yo le recomiendo a la gente siempre porque el curso es bien similar a este programa en cierto modo porque aquí hablamos varios temas entonces el curso por ejemplo en la primera clase hablamos de cosmogonía que es la visión de los antiguos y como ellos han aportado a la astronomía pero siempre salen temas anexos que la gente puede ir también anotando entonces la gente que pueda lleve grabadoras porque siempre hay temas e información última como la que hemos dado hoy que vamos adosando al curso entonces el curso es el 671 al fondo 9225 y porque tenemos una gran audiencia en el norte entonces también le avisamos a la gente que entre finales de mayo y comienzos de junio ahí vamos a fijar la fecha va a haber un curso de astronomía dictado con parte práctica y a qué número se debe incluir allá en Iquique 421063 o llamar también a la radiodinámica en donde nuestros amigos que son las personas que están relacionando a John allá en el norte tienen un programa entre las 20 horas y las 21 a 30 los días domingo perfecto Rodrigo con ustedes entonces nos juntamos el próximo miércoles pero tenemos conferencia el día 23 vamos a dictar la conferencia sobre ovnis el congreso lo mejor del congreso de Curitiba vamos a traer in situ las mejores imágenes del congreso que se realizó hace no más de una semana y media ya dos semanas es decir traemos la información fresquita de los mejores momentos de la ufología mundial vamos a exhibir de manera única la filmación de Campaón Redondo junto con la oleada actual en Brasil y también vamos a entregar una documentación bastante contundente de lo que está pasando con los hombres en nuestro país ahora para este evento si insistimos no va a ser posible que nuestro amigo llegue en cámaras de video porque el material todavía no está autorizado para que se filme entonces bueno igual vamos a dar la obra al día 23 sabemos que va a ir mucha gente hay mucha gente que ha sabido un poco de nos han estado llamando continuamente para informarse sobre el próximo evento y a fin de mes ya estaríamos viajando a Arica ahora las personas también que en alguna medida estén con videos o mis que tengan videos o materiales o fotografías o a su vez reportar casos recuerden también en horas de oficina al 555-4011 555-4011 sobre todo para poder atender los casos respectivos vamos a estar haciendo una serie de viajes con el equipo de investigación probablemente a la quinta región como bien decía Eric Bellido a investigar algunos casos importantes y esténse todos atentos que vamos a tener muy buenas informaciones para la próxima semana bueno hasta aquí los misterios del espacio y con nuestros amigos nos volvemos a juntar el próximo miércoles y usted no se mueva porque tenemos un mini especial una sorpresa que hemos preparado para usted acá en la bailona en minería vámonos pausa y ya volvemos en la bailona en minería hemos conversado sobre los misterios del espacio junto a Rodrigo Fuenzalida director de la agrupación de investigaciones ovniológicas de Chile ION es mi perro el más perfecto de la agrupación 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 Gracias.